Mantengo el turn para después, me voy a jugar el turn ¿Quieres la casa de la jefa? No, ya hasta como la próxima semana yo cacho Creo ¡Ay! Dame el título Le digo a mi mamá, cuando mi tío vaya a viajar a mi primo, no sé, porque le pase una consolita o algo Dice, aburre el gordo, puto, no sabes leer un libro Nuevo evento de primavera, dice el título No hablo de la chungle No hablo de la chungle Si, 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 taco sombrero Ya, WTF Estamos bien, título correcto Oh, hola, puta Título 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 Oh, mira Max el directo Lo miro I speak shooting school Mira el directo Es que se ve, que se ve amanecado, wey Ay, le compraste, wey, no, ni esperaste, wey Está bien, sí Lo que sí encuentro que pasa es señora, wey Pero si Jay y una señora Ah, es verdad Ay, tengo un punto de plaza Es que tiene plaza, hace lo que quiere No, yo no entiendo Está bien Chucha, no me dejes tampoco No, no, quiero ver que Las misiones que hay esta semana Segan a tres con leyenda que hay aquí Oh, no sé, wey Catarse, por rico Yo me decía que tenías que comprar el Tenías que gastar los cofres, wey Sí, sí, me compré un cofre Mira la mierda que me salió Espera, espera, no termino Dale, ahora sí ¿Qué te salió? Obama 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 ¿Eres el Obama? Sí Hoy me compré Coyito, wey Ay, puse Free For All, wey Ah, chucha, bueno, no importa Mientras llega gente Y que llega gente Dale, abrimos, y juego con Tracer Dale, quiero ver una cosita primero Antes de entrar ¿Sabes que me confundo ahora? Porque como me cambié el nombre De Steam Aparece el Der Primero Der Uy, hablando del nombre de Steam Yo llegué el primero cambio Oroños, Oroños Ay ¿Por qué no hay un skin de Donald Trump, wey? ¿A quién se le pondría ahí? Así, Roland Uy Qué raro Espérate que no metanme el mando, wey Ay 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 Bueno, ahora los campeones me van a tener que esperar un poquito más Ay Calle ahí Calle ahí tú, me van a tener que esperar un poquito más, wey Sí Hola Liam Hola ¿Qué tal tu día, Liam? Uy No tiene de cabeza la bomba, soy yo, ¿no? Ay tú Soy Obama Ay Ay, pero es que no, no sé por qué no metanme el mando, wey No vote for me, I'm black, but I'm racist No No, me mató Obama Muere Ay, brudad Maldito Esto Israel Ah Ay, pero déjame 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 Yo estoy bien, ¿cómo estáis, Tuliam? Ahí estamos Creo que ahí sí Oye, puse Puse en Discord que ya aprendí, wey No No Creo que no Déjame Déjame Yo pongo Pórenle el chatcito, sí Dale Ay, me pegaron 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 Fija mí Ay No 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 leas amo No le sabes No le sabes No le sabes el braujala No le sabes el braujala posty Estaba lavando la losa No sé qué mierda ahí se me muggy todos los pantalones A mí me pasa cuando me lavo los dientes, güey. No le sea el lavado de losa para Austin, güey. Güey, yo cada vez que me lavo los dientes termino con pasta en los pantalones, güey. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo, güey? No tengo idea, güey. ¿Seguro que es pasta? Sí. No, no, no. ¿No es que te caliente meterte cosas en la boca? Un poco, pero no. ¿Dónde vas, persona humilde? ¿Cómo pensé que era yo? Hoy no me sé los combos de Koji, güey. No tengo idea cómo ocupar a este personaje. Mira, con el arco hace el ligero hacia adelante y el fuerte hacia adelante. Listo, combo supremo. Ah, piola. Buena, Gen. ¿Cómo estáis? Yo estoy de pana. ¿Cómo estáis tú? De pana, banana, bug boy. Soy... Soy de la perra, güey. Desperté con el dolor de Wata. Tuve que ir de cabeza al baño. Era o cagaba o me cagaba. Esos pescas, güey. Ya cregué. Buena, taladro, bueno, anda ahí. ¿Perdido, culio? ¿Cómo estáis? Buena. Llegó alguien para bañarlo. Listo. Seguí jugando a Apex. Mira, culio. Yo jugué el Apex. Las ventanas no se podían reventar a balazos y lo desinstalé. ¿Cómo no podías reventar un vidrio a balazos? Mira que se ve hermoso el Caspian. La concha de tu abuela. ¡Bachan! ¡Oh, está bonito, güey! Sigue siendo... Hola, buenas, Sophie. ¿Cómo estáis, niño violenta? Las cagas de clase me hacen desaparecer. Yo estoy en clase y en Twitch a la vez, pw. Ok, está bonito el... Se ve bonito, güey. Se ve terrible, maraco. Me encanta. Hola, guapa. Oye Cevita, se iba a mover con nosotros la sala, pero desapareciste por culio, ¿querís jugar? De pana y tú, qué bueno que estés bien Sofía y yo aquí estoy, vivo. Pero a qué costo. No, un trombo de cutters. Ayuda. Quiero ver si me sale, weón. Me maté solo. Pendejo. Oye, qué paja un tero, weón. Y color negro la wea. Lo único que hace es el martillo. Pero mira, el culio es pa' merda. ¡Ahhh! Estoy farmeando el pase de LOL B, más rato quizás, bueno, Cevita. Pero tengo clase a las 4, así que más rato quizás ya no esté, weón. Pero el LOL tiene pase de batalla. Sí. Pero vale que hay ampa. Estoy muy perdido en este juego, weón. Comparado a los pases de batalla de todos los demás juegos, vale que hay ampa. ¿Cómo le pegué a la Ember, weón? Oye, es mi víctima, mierda. Sorry, weón. Me maté. Por ambicioso culiao, ¿viste? Igual no sé por qué hago tanto pico cuando estoy jugando contra más gente. Estoy contra uno solo, weón. Soy un dios, weón. Es distinto, weón. De hecho, las ranked solas son más fáciles que las duos. Tenés que estar atento a muchos culiados al mismo tiempo. Es que es el tema, weón. No sé a quién pegarle, weón. No sé cómo concentrar la wea. Le estáis sacando a la mierda a uno y llega al oro a interrumpirte toda la wea. Sí, weón. Te rompen el cobo, te cagan. O le sacáis la concha de tu madre a un weón para que venga otro a robártelo. Exacto, así mismo. ¡Ay! ¡Oh! ¿Cómo juega el LoL, weón? Aparte, ¿cómo mierda juega el LoL, weón? ¡Uy! El culiao nocivo para la salud. ¡Pero! ¡Uy! ¡El concho de su madre me cago, weón! ¡Sale, mierda! Vale, calla, pasa, weón. ¿Tú también juegas el LoL? Yo no juego el LoL, weón. Se salvea. Una partida ocasional de Arampa no juega el LoL, weón. Oye, pero es culiao campero, weón. ¡Ja, ja! Dos, uno, weón. ¡No! ¡Cómo eso! ¡Ay, no! ¡Víjala! El otro ayer llegué a Oro, weón. ¡Tú me eres culiao que llegué a Oro, weón! ¿Cómo voy a ser Oro? Yo me acuerdo antes cuando jugaba a LoL, cuando sí jugaba a LoL, llegaba a Oro y no tocaba la Rackers nunca más. O sea, listo, tengo la skin victoriosa. No quiero más. ¿Orbeogatars? ¿No hay Orbeogatars? No. ¿Por qué no hay Orbeogatars? Sería el mismo personaje. ¿Qué no? No hay. Hola, Solcita, ¿cómo estás, Rina? No se cae bien. Es lo que hice ahora. Noto aquí más la Rackers de Alpha, si la gente es violenta en el LoL, un Rackers más violento todavía. A ver, muy terrible falla. Calma, vamos a dejar bien las misiones. Dale. Se van a 10. Sword, here it is, here it is. Oh, que baja. Ay, están complicadas. Ya, sí, me voy a ver. Al Fita, lo que pasa es que juego del 2018, si no me equivoco. Y me compro los packs que salen por estación, pues, bueno. Y a esa weá te sale más rentable que comprarte una skin suelta. Por esa weá estoy tapado en skinny, weá. Pensé que tú, aquí estoy de la perrita solo. ¿Va, Maxi? Que los packs salen más baratos, weá. Vale la pena, weá. La verdad es que sí. Termine, voy a mordarle gigantito. Juega, tranquilo nomás. Dile a la witch que la quiero. Ok, ya me odia. Uy, como odio a las hachas, weá. Como odio a Hattori, weá. ¿Por qué, weá? Porque lo sabés tú. Hattori es puro amor, weá. ¿Qué hace el amor? Esa weá es un demonio. Y ninja va encima. A los ninjas le pagaban para asesinar weones. Mejor weón. Cometían magnicidio los culiados. Pero uno nos vio. No. De hecho tú sabes que... Mientras más peligrosa sea el aquí que matar, weón. Más cobrada, no es puro. Tipo. Lo cobraríamos por matar a un weón más poderoso. Mancha. Había un juego de Blade II de esa weón. Chinovido creo que se llama. Bueno, el... Chinovido. El origen de los ninjas, weón. Nace de los campesinos. Ah, sí. Pero después... Después hubieron muchos samuráis que... Cuando perdían su honor... Se convirtieron en ninjas, weón. Hizo eso que los weones sean más... Más brutales, weón. Un ninja samurai. No, po. Ex-samuráis. ¿No cuenta como Ronin esa weón? No. No es lo mismo. Y no todos... No todos aceptaban ese camino, po. Habían algunos que... Que rechazaban esa weón. Que se volvían asesinos a sueldo, weón. Jejeje. Se mató. No. Uy. ¡Ah, pero! Me cortó el combo, weón. ¿Sabes qué? Mi hermana está cocinando. Ni yo me la creo, pa. No, no. De hecho huele rico. Está haciendo... O sea, no cocinando, cocinando en realidad. Pero le dije, gata, no quiero hacer ni fideos, ni arroz, ni ninguna weón. Le dije, hay papas duquesas en el freezer. No quería hacer la weón, tú, pa. Está haciendo... Está haciéndose las papas duquesas. Y... De pasar también me va a dar. Y de pasar está haciendo un queque, weón. Parece que está aburrida. Multifesional, weón. Sí, debería... Y debería estar haciendo una prueba de lenguaje. El micrófono que tengo ahora será mejor que el de los audífonos, o el de los audífonos será mejor. No sé. Tengo que hacer pruebas cuando lo compre, weón. Me va a comprar la misma weón que tiene el FUNA. ¿Qué va a hacer en el chat? Leí por una página que van a existir los autos voladores cuando las mujeres hagan caca. Las mujeres si cagan, taladro y muere de hondo. ¿Por qué eres tan lindo, mapache? Yo no lo soy, Seba. Eh, pucha, nanay. Solo no queréis darme amor. Estoy falto de amor, weón. Que sea falso. Yo le pago a un chino ninja para que me maten a piñera. A pilera. Pan con caca, qué rico. Sofí, como en tojain. ¿Qué va, mapache? Se pelearan con la weiche, no sabía. No me peleaba con la weiche, alfa. La weiche es muy famosa, weón. Esa es la wea. Dice, no. Ah, el mapache. ¿Qué es esa wea? Lo meo. Y se saca la zorra y... Sí, yo quedo todo meo. Bueno, mi hijita, ¿cómo estás, precioso? ¿Cómo te ha ido el lagú? Qué chaval que andáis medio tristecito, weón. Querís cariñito. Eh, qué guay, ¿a serio? Bajarle el volumen a esta mierda. Lo tengo a uno, po, weón. Oh, el juego culiao que suena fuerte. A ver, a diez. A ver, a diez. Me voy a colocar esto porque parece que hice pene, weón. La wepene. No escucho una poronga, a diez, weón. Espera, la música, a ver la música. Estoy jugando, estoy usando el sonido, a ver la música. ¡Ah, cochetumare, me asusté! Oh, cochetumare, Levi, Juliá, weón. Deme la naima y deme, venga, weón. ¿Te acercáles de seis dos, weón? Qué bueno, weón. Me alegra. Levi, gracias por el raideo, weón. Fama máxima, raideado, fama pequeña. ¿Cómo les fue? ¿Cuántas partidas ganaste de Warzone, weón? Buena, Héctor Sotomayor, ¿cómo estáis? Buena, Brunito, ¿cómo estáis? Toberio, buena, cosita hermosa, ¿cómo estáis? Bastiancito, Levi hermoso, Salsita, boy payasol. Fama máxima. ¿Serio cómo es eso, Bruno? Y MatiPro, weón, gracias por el follow. Bienvenido al basurero. ¿Qué me hostea? Oh, weón, mucha gente, weón. Voy, espérenme. Hola, mumbachos, buena, Kubi, ¿cómo estáis? Y Gustavo, ¿qué dice? Uh, Gustavo, Gustavo Hacker, me va a hackear este culeado. Gracias por el host, Rey. No, me hackeé, por favor. Voy al canal de Leia para canjear que me hostea y te hostea a ti, ¿cómo es eso, weón? Y Gustavito, gracias por el follow. Bienvenido al basurero. Oh, me vengo. Oh, y Nixor, weón. Gracias por eso, 10-bit, weón. Bienvenido. Hoy día se come, gente. Supan con ratón. Soy el poeta del Levi. Uy, a ver, dimos un poema. No me saludó el mapa. Sí, te saludé, Héctor Sotomayor. ¿O queréis que te diga Lil Pantruga para que nadie sepa tu nombre? Supan con caca, qué rico. Oh, aquí está lindo este mapa, weón. No había escuchado la música al mapa. Supan con nalga, rayada. Oh, la weón es rica, weón. Y justo ray dio y no alcancé. No alcanzaste, vos, cubi. Y fuiste muy lento. Oye, mapache. Ya no harí mapache. La copia. Buena, que le... ¿Cómo? ¿Qué copia, weón? El Levi, el Levi. El mapache, el mapache, weón. Aquí nadie es copia de nadie. ¿Cómo mierda esa pared? Culiano no tiene... Ay, bicho. ¡Está! ¡Ay! ¿No está radiada la... ¿Cómo se llama? O sea, ra... ¿Qué mierda dije? No está derecha la pared, weón. Y Nixor, gracias por los bitware. Y sí, weón, me vengo. ¿Te gustan las alertas? Están ricas, ¿eh? Concha de tu madre. ¡Ese me va el tola, tola! ¡Eeeeh! Y Brunito, gracias por el costeo rey. Un besito para usted. En todo el... Entre piernas bien sudado que debí tener. Ya que habrá osculeado. ¿Quieren jugar? Pregunta seria. Sí. ¡Uy! ¡No! Toma, vamos. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, sí. Me trae el tiro. Ya. Hay alguna sala para que entren. ¡Uy! Ya estoy en brazo de gigantito. Estamos... Bueno, no sabéis dónde estamos. ¿Por qué vengáis? Hoy se come, hoy se come Nixor. Suban con ratón con sal. Ratón duro. Así como cuando mueren las huestas en una semana bajo un camión. ¡Exquisito, weón! Y no sé, gracias por el costeo rey. Un besito para usted. ¡Muah! ¿Cachado esos ratones culeados que se ponen como alfombra cuando vivan mucho tiempo muertos? Sí. Sí. Ya, así mismo el pan que puede comer. Está exquisito, fíjate. Qué bonita la música, alma, pa. Voy a ir a buscar algo para comer, por favor, toque. Dale, ya, ya, anda. Dale, lee mis poemas. Calma, Gustavito. Momento, tensión. Te leo el tiro. No, pero... No, pero... ¡Pare! Te envío poemas de mi puñible tránsito. Ah, cabrón. Si quiero entrar en el Discord. Exclamación Discord. No el mismo Discord que el Levi, obviamente. Pero le aseguro que van a encontrar el Levi más en mi Discord que en el del, weón. ¡Aaah! Ese culiado me tiró directo a la bomba, weón. ¡Oh, me mataron! Me quito las kills, weón. No. Parece chiste. Parece chiste, pero es verdad, la weón. Estamos todo el día guando en mi Discord. Qué lata, weón. Qué weón más cae ese, weón. ¿Quién, yo? El Jeyun, weón. ¿El Jeyun? ¿Jeyun? Se me quitó las kills, weón. Las dos kills me las quitó, weón. Pero eran mías, weón. Mapache, ahí tenéis los poemas. A ver, a ver, a ver. Dejad buscar en el chat algún poemas. Todavía no puedo conseguir el afiliado, por eso quería el raid. Ah, Cubi, pero... Cubi, entra a mi Discord. Cuando aprendéis directos, hay una parte que dice... ¿Cómo se llama la weón? Promocionate. Promocionate. Ponís tu link ahí. Siempre me paso a ver los directos, los weón. Es que hayan los links ahí. Y les envío el chat. Porque se ha ido al po. ¡Dime! Ya. Vamos a hacer el grupo está lleno, pues... Calma, es que todavía no hago la sala. Pero, mientras tanto hago la sala. Entran. Y los dejo a cargo del stream. Calma. Ya. ¡Sí! Mi momento de brillar. Mi momento de brillar. Ya, los dejo a cargo del stream. Porque la gente tiene que prender un horno. ¿Ya vengo? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo stream. Le digo, judío. Qué chistoso prender un horno en el mes alemán. Ya, cabrón, los dejo. ¡Los dejo! ¿Cómo está la quinta bonita del chat? ¿Cómo estás, Giant? Te extrañé un poquito. ¡Oh, mamá, y cuál! ¿Cómo está la gente hermosa del chat? ¡Salve la perra! Con una bolilla. ¡Hola, linda! ¡Hola, Taparia! ¡Sexo! ¡Oh, me vengo! No, no, es así, güey. No es así, tienes que hacerlo fuerte. Perdón. ¡Sexo! Sí, el más fuerte. No, no podía. Los otros me quitaron el van. ¡Win, Arkite, güey! Ya, un máximo fuerte. ¡Sexo! ¡Sexo! ¡No! 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 ¡Ay, culio! ¿Qué hizo, güey? ¿Qué está yendo? Está yendo a frío. ¡Ah! ¡Sexo! 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 ¡Puro sexo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, culio ya! ¡Curio ya! ¡Me preso en mi viscola! ¡Gustavo! ¡Ese güey es un culio llamado la Master Güey! ¡Ese güey tenis que irte preso! ¡Haló! ¿Está haciendo sushi ese güey? ¡Jajaja! ¡Nah, güey! ¡Qué fue, hijo! ¡Ah, ya, cabrón, volví! ¡Sexo! ¿Qué pasó? ¡Claro, el momento de brillar terminó! Lo siento. ¿Qué escribió sexo en el chat? El Tuperio. ¡Sexo! Ya, qué pasó. Ya, lindo, te dije el avión. Vaya nomás, Tuperio. Vaya a hacer las cosas que tenga que hacer. Gorda hermosa. ¡No, me vengo! ¡Hoy, Gustavo, te vení! ¡Sexo! ¡Arquite, culio! ¡Claro, me quitan el van! ¡Puta, arquite! El otro no es mi directo, así que... Está difícil, mi niño. Me voy a dejar más espacio por si alguien quiere entrar. Te baneó el judío con Lester porque estaba enojado jugando. Sí, po. Te baneó el jabón con Lester, en el que serle. Yo se lo quité, güey. Yo le quité el vano, culio. Ah, entonces qué güey. Ay, pues, culio. Este cae de más. ¿Qué es que se creó una cuenta nueva? Acá es que se creó una cuenta nueva para ir a dar lástima y que lo desbaneen, güey. ¡Arquite, culio, maté, tío! Hola, soy FBI. Alguien está diciendo algo del olio de sexo que le oye de preso, güey. El giant debe ser. Qué rico. Me mamé el anuncio de Mason. Bueno, fetito, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, viejo sabroso? Lo baneé por hincha güeya si él sabe lo que hizo. Está enojado la güeya. Está enojado por el lobo, leyes, hasta nosotros no trataste mal. Yo lloré todo ese día a la noche. Sí, lloré de día a la noche. Mira, tiene skin. ¿Cómo te compréis una skin apenas sale? ¿Con qué cara es esa güeya? ¿Con mi cara hermosa? Ah, verdad, güey. ¿Con mi cara hermosa de niña drogadicta? ¿Cómo es eso, rey? Buena, mapechita, ¿cómo estáis? Buena, Diego, ¿cómo estáis? Yo estoy bien, creo. Usted no aprende, ¿verdad? Me despertó recién. Buena, Fincoca, ¿cómo estáis? Culeada sin imaginación. Buena, ¿cómo estáis, rey? Yo estoy de pana, man. Guay, le hice todo el daño al mapache y yo. ¿Qué rey? Team combo, bravo, jala. ¿Qué esa güeya, mi rey? Está haciendo spam de su güey tiktok. ¿Qué lo baneé, dice? ¿Qué lo baneé? ¿Banear? ¿Vetar? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién nadie usa tiktok o sí? No. No, qué acto, güey. Yo instalé tiktok por una persona que ahora no me habla. No. ¿Solamente para qué me mandara tiktoks? Ah, ya sé quién es esa persona. Triste. Toma, no sé, ¿por qué se supone que te las tegui? Gracias. No se escuché ni una, güey, pero gracias. ¿Qué? No, lo mataste a FK. No, no tenía. No, FK. ¿Cata, puedes gritar? No, pero güey. No, pero güey. ¿Puedo gritar? No, no. ¡Grita! Gracias. No, pero güey. 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 No, güey. No, güey. No, güey. ¿Cómo mataste a la FK, güey? No. Ay, te la querí matar vos, güey. ¿Es la witch, güey? ¿No? ¿Ustedes no saben? Yo llego a la witch. Es mentira, gente. Vos no crees que es verdad. Después van a decirle a la witch, güey. Oye, ¿vives con el mapache? No, güey. Es mentira. Es una broma. Jiji, bromi. No tendría paciencia para vivir con ella tampoco. No, porque aco, güey. Ahora, ahora. Uy, toda la noche escuchando ahora, ahora. Yo no dormiría directo. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunta el chico. Oh, ¿qué vas en el chat? Un mapachito precioso, güey. No, mapache, ¿qué vas? Oh, culito. Uso TikTok y tengo 600 seguidores. Es donde mejor me va. Puta, me morí por estar leyendo el chat. Bueno, filo. Mejorito, se parece a la bola el beat. La guay que hace uno por ver a la gente feliz para que después lo basuren. ¿Quién está basurado ahí? No, qué falso, güey. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El mapache es el principito de la witch. Buenas, Virx, ¿cómo estás? Un mapache feliz porque le llegaron comida. Me trajeron papitas luquesas. Déjame estar feliz. Suéltame. ¿Qué te lo ocurrió? Suéltame. Yo también descargué TikTok por alguien que ya no me habla. Qué triste, güey. La guay que hace uno para que después no lo pesquen. Dale, ya hayan ganas. ¿Por qué has ido, güey? ¿Para correr, güey? Completé el pase de batalla hace dos semanas antes de salir a las misiones. A mí todavía me queda pase, güey. Estoy a punto de completarlo así. Me faltan como siete niveles para completarlo. Pero, puta, los chanchos, culiao, güey. ¿El levy? ¿El levy si tiene TikTok? Sube. Si no me equivoco, sube a Water Warson ahí. ¡Uh! ¡Ja, ja! Te confié, culiao. Buenas, ya hayan, güey. Para que después te funen. ¿Qué te hagan? ¿Pené, pene, 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 pene? ¿Cómo has estado aquí, vos? Comiendo. Estoy comiendo papitas duquesas. Tan rica. ¿Quién me dieron el título que dice Pene? Ah, no, Pene. ¡Pene, pene, pene, pene! Me dije lo mismo, güey, pene. ¿Verdad que ayer, ayer puse esa canción? ¿TikTok es terrible? ¿Cómo eso? Eso mismo iba a decir. Dale, la de no sé. Dale, ya, ya, mata a ese culiao. Ya, pene, 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 pene. Pene, pene, pene. Oye, ya te bailo, mira, mira. No descarga TikTok porque quiere mucho a una persona y lo termino enfunando. ¿Qué es TikTok? Dame papitas duquesas, ven por ahí a Scooby. ¡No, pero ¿por qué? ¿Queréis farmear? Mira el avatar que me compré aquí. Una golpa así, bupuleado. Quiero farmear ahora para comprar los colores del evento, güey. ¡Tan! Suta, como siempre, algunos se ven bacanes, otros se ven de la perra. ¡Washon, washon, washon! ¿Están bonitos los güey? ¡Buena, llegó el chico, ¿y tú? ¿Y tú? Vale, hay esas cosas que se cojieron. ¡Buena, Mastur! ¿Cómo estáis? Oye, oye, ¿qué te pasa? ¡Pan con laucha, qué rico, güey! ¡Qué rico, güey! ¡No, expulsión temporal al Máster, güey! ¡Máster, te doy 10 segundos para contraatacar! ¡Uno! ¡Dos! No, 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 no lo hizo, bueno. Lo siento, Máster. Reglas son reglas. ¿Tú sabes que yo te amo? Pero te fusilaron, po, güey. Nada que hacer. Me golpeé la bandera gay, la transexual. ¿Está bien, po, mi rey? Cómprense la guay con la que se identifica, no, man. No, hoy es 1800, 600, 120, güey, ¿no? No, pero ¿por qué la edad? Si son dos minutos, ¿no? Me quedan ganas de jugar toberonite, jugo, culiao. Bueno, dale juguemos, porque... Dale online al Discord y grabamos toberonite. Y super venja, hombre, culiao. Buena, mijita, ¿cómo estáis? Venja, cómate mis dos, güey. ¡Saltá, güey! ¡Saltá, güey! Oye, hermoso, dame tu nombre de cuenta de TikTok para ver tus videos. No subí nada a TikTok, Gustavo. Tenía la cuenta para que me mandaran juegas, literal. Lo siento, máster. Sabes demasiado. Lo golpeé por hueveo. ¿Puedes decir el otorrino naringólogo de Parangarincutirimiguaro, si quieres de sotorrino... Ah, chúpame la tubula, güey. Se va a salir un TikTok, culiao. Se va a salir un TikTok. Yo, piquen, po, güey. Calmao, estoy viendo las huevas del evento que están bonitas. Le decía el Diego, güey. Mira las skins, también están... Ah, no, no, están las skins, ya me las compré. Mira, si ese guacho culiao no piqué, esa es los huevos. ¿Cierto? No, está el Diego, no. Cagué, güey. Fucu, Diego. Voy a jugar esto y voy a ir a mostrar, güey. Dale. Fucu, el Diego. Mira el trato. Y se compra skin el culiao. Me apache, ¿por qué eres tan lindo? ¿Cómo eso, Sophie? Mira, güey, primera... Güey, güey. Momento épico. Momento épico. La Sophie me dijo algo lindo en vez de ser violenta. No sé vos, Sophie, yo me pongo lindo pa' ti. ¿Por qué eres tan bello? Eso, eh... Ya, basta de mentir, güey. Cualquier cosa, si necesitan gente pa'l tower, no me dicen... Dale, pues... Eh... De hecho, sí, güey. Yo cacho que más rato igual. Vamos pa'l tower. ¡Vamos a TPSK! ¡Vamos a TPSK! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pa' que lo entrí, el que te... Oiga... ¡Vamos a señal, concha de tu madre! Cabro, si a alguna güey le da risa, saquenle clip, porque necesito guardar clips para fin de año. Estoy... Estoy editando un video que va a ser subido a fin de año, pero necesito clips pa' esa güey. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Concha de tu madre! ¿De dónde? ¡Oh! ¡Gordo culiao! ¡Más turbaburros! ¡Ni te vi, güey! Yo vi un guano abajo nomás, yo pegué nomás. ¡Hola, güey! ¿Estás escuchando? Estoy a adelgazar a puñetazos, culiao, ven pa' acá. ¡Ja, ja! ¡Es una putida culiao, güey! ¡Ni siquiera vi el culiao! De repente estaba muerto nomás. ¡Qué puta! Hoy está bonita la skin de polilla, güey. ¡Sí, güey! Cuidado que juegue el Bixi, güey, te va a quemar. Eh, eh, sí, güey. Cuidado. ¡Chesumare, güey! ¿Qué hora es? Va a ser cortito el directo por si acá, porque tengo... ¡Ah, de mierda estoy, güey! Ahí estoy. Sí. Sí, va a ser cortito el directo porque tengo clase a las 4. Voy a aprender antes, pero no les voy a mentir. Mi cuerpo no se quería alentar de la cama. ¡Chato, como me morí! ¡Cuadro! De hecho, voy a... poner una historia en Insta. ¿No me he puesto la historia en Insta? ¡Pumadre, güey! ¡Ah, cómeme la raja, machi, culiao! ¡Calla, Benjamín! ¿Se la revive a este culiao? ¿Este, güey? ¿Qué reviste en una final, güey? ¿Stream de clases? Puta, el stream de clases yo lo hago en discos privados, pues, güey. Tengo... Yo ni narrativa hoy. Narrativa. ¡Ya me morí! Puta, que algo de yampa, güey. ¿A ver si es con el profe inclusivo o no? No, no. El profe que... El profe que sufre cuando hago spoiler. Ah, ah, ya, ya. Ya, ¿qué pasa en el chat? ¿Qué? ¿Le has spoileado tú? ¿Le has spoileado una guá de...? ¿Me vas a jugar carreras en la noche? De más, porque está el maxi sigue, así que vamos a perder todas las carreras. Va a ganar el maxi. Si hay una mujer en el directo... Este es un poema. ¿De poema? Ya, que chido, mueres. La niña caca dijo algo lindo. La cagó, güey. ¡Momento épico! La niña caca. ¡Ah, le respondió maricón! ¡Yo estoy agujada, güey! ¡Bien da escudida, güey! ¡Chito mal! Ah, Virgs... ¡Uy! Se fusilaron al Virgs. ¡No! Virgs, te voy a tener que balear. Perdóname, Rey. Yo te amo. ¿Y a dónde debemos que va? No, ¿cómo no te pegué, güey? Para el lobby. Expulsión permanente. Eres bella. Más que mil estrellas. Más hermosa que el sol. Por eso conseguiste mi corazón. ¡Soy culiao cursi! Los que dicen esas cosas mueren virgen, ¿eh? Yo les dejo el dato. Sí, confirmo. Yo digo esas cosas y no morí virgen. Ah, pero que te haya culiao un caballo no cuenta. No, no, no me culio un caballo. Me culio el chakra. Ah, un caballo. Y pronto me voy a culiar a un weón de Valpo. Estoy a medar. Se llama, Mopache. Estoy a medar. Mopache, leo el poema de las mujeres y ya lo leí Gustavito. Tengo una prueba de un rato. ¡Shack! Prueba... Prueba de que tenis, Sophie. Ese guanea la carrera... ¡Uy, culiao! Ah, carrera del GTA, ¿eh? Eh, no sé, la verdad que te... ¿Por qué estás decirme? Me hiciste guaneado, curio. Jajaja, me hiciste guaneado. No sé, Arkiten. El Levi siempre dice... Ya, vamos a jugar esto y termina jugando Warzone igual, así que... Sí. No sé, se pone que te hagan en GTA. Paren de focusearme. Oye, en Deja de spamear. Pero Diego, ¿por qué te picáis? Porque te ganaron con las mecánicas básicas del juego. Eh, eh. Así es, soy feliz. Voy a comer con palitos chinos porque soy un otaku. ¿No queréis comer con mi tulia? Me bachito, ya que vivo colgando ropa. ¡Culeado vaya a colgar ropa! No me acuerdo cómo. Oye, la Sophie, no sé dónde está parada, güey. Güey, yo con mi novia llevamos dos meses de pareja, entonces deja decirme que voy a abrir virgen. ¿Dos meses y todavía no le vi el jalapopo? No, me culió el caballo, me culía dos. Qué rico, güey. ¿Quién dijo eso? Me retiro que estoy trabajando, cuídense. Vaya nomás, Lamaster. Eh, guardan unos sushi. Pa' botarlos, porque no me gustan. ¡Oh, qué rico! Güey, termina de leerlo y son piropos. ¿Qué? Ojalá fuera una rana para esconderme todo el día en tu zanja mojado del culé ordinario, güey. ¿Quién me siguió? ¿Cómo mierda le doy ese nombre? Sluffy, Luffy. Bueno, Luffy, gracias por el follow. Bienvenido al basurero. ¿Quiere jugar mi niño o mi niña? No se guste, dígame. Mi taladro Boucher. Aquí respetamos a las weas que sean. Sluffy. Sluffy. A mi novia le vi el... Y también las... Ah, pero... ¿Cómo que le viste la...? Bueno, bueno, yo respeto todo, güey. Dar besos en la mejilla no es tener pareja. ¿Ah, no? Sí. ¿Ah, no? ¿Qué? ¿Cómo eso? Callado, guaso. Tú le das besos a los caballos, güey. ¡Qué rico, güey! ¿Y qué te hagan? Ponga en la salita, güey. Sí, sí. Si alguien tiene la salita copiada, por fin. Pero no la cogiste, ¿sí? Oye, ¿por qué le preguntan esas cosas al niño, güey? ¿Es su pareja? ¿Esas cosas personales? El chakra insultando al arquitecto por ser guaso. Eso es como los peruanos, el dote insultando a los peruanos por ser peruanos. También le vi el chiquitito y también el grande. Claro, pero... ¡Pelizzo de año también, güey! Mapachito, ya que veo legando ropa. Adiós, corazón de pelón. Te espero en la cama sin pantalón. Ah... Oh, güey. Me agrada estar en mi casa y no en la cárcel. Así que espérame pa' siempre. Bueno, a mí me dicen eso, güey, y me enamoran, güey. Mapache, te vende un caballo. ¿A cuánto, Sophie? Y me sale así rola en un güey, ¡qué asco! ¿Qué me salió? Sí, hidra, por la concha, tomaré. Tomás. Ay, qué asco. Puros personajes de mierda, güey. ¡Luca! Ya, negocio. Pero el caballo de facturidad no nixo, güey. Pero el caballo viene contigo, de casualidad, Sophie. Oye, este conchitúbano no está colgando ropa. La hueá de colgamiento, el filió. ¿Eh? ¿Qué hace acá, mierda? Anda, colgó ropa. ¿Cómo podés jugar con Petra, conchitumadre? ¿Qué asco, güey? ¡Hijo del troco! Con ese de fuego, güey. Lusa, tío. Fumi, güey. Cáguete, tu papá es tu mamá. No, mi papá es el Brian, güey. ¿Qué papá más malo tenés, güey? Sí, sí, ¿eh? Cualquier estómago va a verse... A tu mamá. ¡Ay, güey, la hueá, güey! Güey, me imagino que tu papá tiene COVID, güey. ¿Cómo le da COVID, güey? Puta, mi panita. Volveré a la pata de petada, güey. Es sintomático, ¿sí, el culión? A chucha. Es como los de Left 4 Dead. Él propaga el virus, ¿no? Que me contagia a besos, dile. Sí. Lo tienen en una... Lo tienen como en un hotel cinco estrellas para contagiados. Y ahí... ¿Una Among Us se le viven comida todos los días? ¿Una Among Us? Unas güeyes con trajes de Among Us para no contagiarse. Se contagia. Pero está jovia el culiado, güey. Oye, güey. ¿Quién me contagia, güey? Para ir uno de esas güeyes. Está jovia porque lo atienden de pana y no se siente mal. Si querés yo te contagio, pero no es tu vida. Ya, pues. Uy. No sirve cualquier cosa. Contagiame, tú. Ah, pero si no viene contigo el caballo, yo no lo quiero, Sophie. Ah. Me mario. La mea canción. Mapache, te vendo tres caballos. ¿A cuánto? Mapache, ¿cuántos es Among Us? Mira, Gustavito. No te voy a mentir, no me gustan las Among Us. Uno, lo jugué demasiado. Dos, me trae malos recuerdos. Y tres jugamos demasiado. Pero mucho. Uy, Dios, culiado. Ay, 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 ay. Uy, uy. Toma, se muere. Odio, culiado. Cómo se salvó. Güey, le dije, soy puerto abajo, güey. No sé cómo Conchito Mare llegó, güey. Ay, Finko, güey. ¿Cuándo mierda entraste, Finko? Oye, que nada. Sorry, güey. Estoy distraído leyendo el chat. No sé ni con quién estoy, güey. Au. Muere, Maxi. Puta, digo, chakra. No. No, me morí. No. A Luca. A Luca también. Tres caballos a Luca. Acepto. Pero por qué tiene que venir conmigo. Porque tú gachas. Ay, por Sofi. ¿Viste lo que ha pasado? ¿No? Tú gachas. Ay, por. Ay, me gustan las violentas. Me acuerdo al Levi que estuvo como tres rondas tratando de hacer la misión de la tarjeta. No, no, güey. Oh, es verdad, güey. Oh, qué, güey. Mi cucu. No me guanearon ese, güey. Oye, Cubi. Cubi, ¿de hace tanto tiempo estáis acá? Porque nosotros jugábamos Among Us hace como siete meses atrás, güey. Confirmo, güey. ¿De hace tanto tiempo? ¿El Cubi es terrible gol, entonces? Y Linka, ¿cómo estás, preciosa? ¿Qué tal su día, belleza? ¿Cómo lo pasó ayer en su cumple? La Linka estuvo de cumpleaños. Díganle feliz cumpleaños atrasado. ¿Feliz cumpleaños atrasado? Yo no sabía, ¿no? Feliz cum. Entonces sí. Ah, ya. Venga, entonces, Sofi. Aquí la espero. Feliz cumpleaños. Protocolo cumpleaños. Feliz cumpleaños atrasado, Linka. Feliz cum. La raja, que bueno, que la habéis pasado bien, güey. Yo voy a estar de cumpleaños en fase 1. Bacán. Qué divertido. Sí. Obligado a hacer su stream en... ¡Uy, la Linka! ¡Linka, gracias por esa suscripción, reina! Sí, sí. ¿A alguien a quién le cayó? Al Kane, mira. Que grande, grande. Gracias, Linka, güey. Etcétera, dice mucho. ¿El Kane salió regalón, el culio? ¿Kane, estáis por ahí? Gracias por los saluditos. Bien linda la Linka, güey. Qué bien, amor de persona. Oye, mapache. ¿Te suena el nombre OUCH? ¡Ah! ¡El culio, el OUCH! ¿En serio? Sí. ¿Qué me parece, güey? Uy, qué recuerdo, güey. ¡El OUCH, güey, güey! ¡Chama comiado! Oye, que nunca me apareció fue el Max Pro, güey. ¿El Max Pro sí apareció de repente? ¿En serio? Sí. Puta, extraño jugar con ese güey, güey. Me hacía mierda con barraza, güey. Pero, güey. ¿Qué pasa? ¡Chama comiado! FC. ¡Qué fría la Sophie, güey! Dele feliz cumpleaños a Reina hermosa, como se lo merece. Oye, se aprovechan de que estoy leyendo el chat, güey, ¿no? Mira, te fui a apagar recién, nomás. Intuido todo el mundo agarra el chakra, güey. ¡Oh, madre mía, la weá, güey. Joder mierda, güey. Marecha, güey. Pregunta seria. ¡Para cuya, güey! ¿Debería poner música de Spotify? Puede ser. ¿Debería? ¿Cómo detesta esta culiada, güey? De puta que tienen daño esos personajes, culiados no van a hacer nada, güey. ¿Pero si vais con Queen Knight, güey? ¿De la weá con más defensa del juego? Y los que más en mierda los culiados. No hacen mierda los culiados. Ah, puro guay. Tienen mucho daño, güey. Que los culiados están culiando todo, güey. Del cielo cae un pintor para pintar tu figura. Y dijo, no tengo pintura para tanta hermosura. Yo pensé que iba a decir algo ordinario, güey. Y si no quiero culiados, pero Sophie, ¿por qué eres tan violenta? Trátame con amor. O me pongo a llorar. ¡Chinga! ¡Tu abuela! ¡Ay! ¿Cómo que miedo? Pucha, mira. Mira, Gustavito. Acá hay una regla en el chat. Todas las personas que tengan menos de 20 años son unos chamacos miedos para mí. Ah, qué lata. ¡Cáete, chamacos miedos! Sobre todo si son como el fin cubo. Lloramos, culiados, puta. ¡Qué fría, güey! Hola, Sophie. Quiere mis sentimientos. ¡Déjate, helicóptero, culiado! Chamaca mieda tenía que ser. ¿Quieres escuchar mi voz? Como eso, Gustavo. Me estoy coqueteando, culiado. ¡Andate a la concha, tu madre! Si querés, me mandáis un audio por Insta y después yo te respondo... Estoy gritando. ¡Ay, joder, culiado, mal hecho, güey! ¿A quién maté? ¡Y en la cuya! Ni siquiera sé con quién estoy jugando, güey. ¡Y en la cuya! ¡Ah, ese es el OUCH! Supongo. ¡Uy! ¿Dónde mierda estoy? Está ahí en el surcito. ¡Chao! ¡Mierda! ¡Tengo bien muñeño! ¡No! ¡Ah! ¡Muñeño, chupapi! Tengo miedo, este muñeño se la vive. ¡Muera puta! No es cierto, no ha muerto todavía. ¡Qué lata al máximo, güey! ¿Se guanea la güey? ¡Au! ¡Sí, güey! ¡NOOOO! ¡Ay, la vida es dura, güey! ¡Vaya, se la vimos que el fin Q! ¿Qué brá? ¿Te cayó? ¿Te cayó una sub de regalo busqué, güey? ¿Saliste regalón? ¿Puede ser? Estás por disco. Ahí entro y te muestro mi voz. Vamos, los precisos son discos, mi rey. Me cae mal, mamachi. ¿Pero por qué, Sofí? ¿Qué te hice yo? ¿Perdón por darte amor? ¿Perdón por mostrarte cosas que nunca había sentido antes? ¿Qué te hiciste? ¡Uy! ¡El bien de acuy! ¿Pero Sofí? ¡Napoleón con su espada conquistó una nación! Y tú con tu mirada conquistaste mi corazón. ¿Y tú con tu espada? ¡Ojo! ¡Con tu espada! ¡Huevonao el Diego, conchisumadre! ¡Hija! ¡Hija, huevón! ¡Cuidado, cuidado, poeta! ¡Oye, te ganó el Diego, po! ¡Te ganó el Diego! ¡Oh, te pasó por la raja! ¡Nada, nada, se ve mío! ¡Oh, te ganas! ¡Ya, deja, deja prender la pantalla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, conchito, le saqué la conchisumadre! ¡Oh! ¡Oh, le saqué la mierda! ¡Me puse tan nervioso! ¿Te pones tan nervioso? ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué hosta con ganas de colgar ropa! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes por qué los ángeles están enojados conmigo? Es que no sueño con ellos, sueño contigo. ¡Oh! ¡Me mojé! Bueno, Tocinito, ¿cómo estáis? ¿Cómo están, hijos de la más hermosa? ¡Buena, Valti! ¿Cómo estáis? ¿Puiste a trabajar, huevón? ¡Cómo te ayudan la pedaz! Me hago combo, colgar ropa. ¿Pero me caís mal? ¿Pero por qué, Sophie? ¿Por qué te caigo mal? ¿Qué te hice yo? ¿Me estáis juzgando sin conocerme? ¿Qué lata ahora me juzgan sin conocerme? ¡No, no te juzgan sin conocerme! Oye, ¿sabías que una apuñalada mata de 2 a 6 segundos y la mirada hecha allá en 0 como 1 segundo? ¿Confirma, no? ¡No sé, hijo de...! ¡Oye, pero respeta! ¡He estado bien, amiguita! ¡Estoy descansando ahora! ¡Su merecido descanso, Valti! ¡Una Valti, supongo! ¡Puta que son malas las Valti, cabrón! ¡Son pasables, weón! ¡Son malas las weón! ¡Vienen calientes más encima! ¡Bueno, eso sí! Las metí 20 horas al refri, al congelador, y salen tibias igual las weón. Es que son casi puro hierro esas weón. O sea, ¿me puedo forjar una espada con pura Valti? ¡Sí! ¿Algún loco culeado lo da derecho, weón, en YouTube? ¡Puede buscarlo! ¡Oye, en todo caso! ¡No existiera un video! O sea, hay un canal de YouTube que hace cuchillo con pura weón rara. ¡Ah, sí! ¡Sí lo he visto! Me acuerdo, weón. Con chocolate. Con chocolate. Un cuchillo con maruchampo, weón. ¡No, weón, 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 weón! Es un... Creo que es un coreano, ¿no? No sé, es que nunca se le ve la cara, weón. Son sus manitos, ¿no? Sí, es que... Tiene kanji, ¿re weón? No sé si es japonés o... ¡Ay! No creo, los japoneses... Los japoneses como que todavía tienen tabú con los tatuajes. No, no. No todo sur. Dependiendo de la zona donde vivan. Si viven en el sur de Japón, sí. Si viven en el norte, no. O sea que los yakuza más presentes en el sur. ¿Qué? ¿Los yakuza estaban más presentes en el sur? ¿Por qué por esa hueca hay prejuicios con los tatuajes? Chepo. De hecho, están desde lo que es Tokio, hacia abajo, weón. ¡Qué vacante tener un profe de historia en nuestras filas, conchito! ¡Mare! A tu casa, Diego. He hecho 7 pedidos en la mañana. En la pura mañana, 7, weón. ¿Vos sabés que debía andar con las piernas terribles musculosas? ¿Cómo lo vas a agarrar, weón? Ah, verdad. Hitbox. El humo, weón. Este juego, culiao, no tiene lógica. ¿Qué tiene de lógica? ¿Una polilla gigante con pistola, weón? No, yo digo lógica. Tanto sus mecánicas. ¿Y un marciano de un ojo y un furro peleando en el mismo lugar? Weón, yo encima, ¿le puedes sacar la mierda a Finn? ¿Qué pasó ahí? Oh, Finn, culiao. Oye, papá, che, voy a venirme a un chat de voz y me agrega a Gustavito. Estoy solamente con los amigos. Preciso acá en el chat de voz. Así que, me va a tener que perdonar. ¡Uy, Diego, concha, tu madre! Pero después, yo he hecho que después, weón. Oh, me la guisa el Diego, culiao. No, weón, te felicitito, culiao. Te felicito, Diego, weón. Me la hiciste, weón. Ahora te valeo. Permiso. No, te humilló con la mecánica básica del juego, weón. No. Está bien, me ganó, me ganó. ¡Oh, sobreviviste, weón! Estoy naranjo nomás. Pero estaba ahí todo puteado en el aire, weón. Quería jugar, weón, pero... ¿Qué te pasó, ya? La verdad que me mandó la Lore a una weón. ¡Uy! ¡Lorena, Lorena! Yo te amo. Me sacó la draga más fea que yo tenía. ¡We, suélteme, mierda! No, porque si te doy eso, suelto. ¡Ahhh! ¿Qué te saltamos, weón? ¡Qué weón! ¡No! ¡Lore! Acederme tengo que decir unas palabras. A ver. ¡CACTO! Me quedó claro, weón. Un gran discurso. Inspirador. ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Muere, Maxi! ¡No! ¡Uy! Muchas gracias. ¡Uy! ¡Los guachos culeados escurridizos! ¡Muere, hijo de la marmota! ¡Uy! ¡Ajala! ¡Uy! ¿Cómo vais con Brax, conchetumare? ¡Aaah! Me salió en random, weón. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bien jugado, bien jugado! ¡Ja, ja! Ya, ¿en qué va a pasar el chestito? ¡Oh, y al Diego se lo vieron! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¿Dónde hay? ¿Loco, en qué server de Discord estás? Estoy en un lugar secreto, Gustavo. ¡Hola! ¡Bueno, Tantica! ¿Cómo estás ahí? Te respeto por un segundo. ¡Uy, qué lindo! ¡El mejor segundo de mi vida, weón! ¡Pasa en sala! Eh... Ahí te la pasa en Ojeva. ¡Calmadito! ¡Van con palta! ¡Bueno, Bencita con palta! ¿Cómo estás ahí? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Puedo romper el yeso con los puros músculos? ¡Ni te vas a decir nada! ¡Juera, musculosos! ¿Sabes por qué los ángeles están enojados conmigo? Pero Gustavito le dio esa guagua como viste a veces. Pregúntale al profe por qué el bigote chistoso perdió un coco. ¿Qué? ¡Profe! ¿Por qué el bigote chistoso perdió un coco? ¡Chakra! ¡Chakra! ¿A ti te preguntan, profe? ¿Por qué el bigote chistoso perdió un coco? ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, sí, sí! Ahora me gustaría 7 u 8 más para nivelar. Cuando puedan me dice y entro. ¡Oh, Diego! ¡Oh, Jeva! Llegué tarde. ¡Más o menos, Jeva! Se están pelando los cabros. ¡Oye! ¿El Levi tiene follow-witch? Supongo, po, guau. ¿Sabes por qué el ángeles está...? ¡Oh! ¡Pero Gustavo, mierda! 69 en el chat. ¡Qué rico! ¿Ah? Me encanta como el Giant grita esa hueá. Mamache, te vendo un mapache. Acepto. ¿A cuánto precio, precio, precio y detalles? Papá, y mapache, te caeme. Uy, pero no me guay esas cosas que generan dependencia emocional. ¿Cómo a jugar en Mardex, we? Sefer de probar a chuparlo. ¡Buena, gatito! ¿Cómo estáis, Rey? Tengo mucho delay. ¡Opa! ¡SUS! ¡Opa! ¡SEXO! Oye, mapache. Te envío algo al Discord. Lo ignora rotundamente. ¿Cómo me venían? Lucas, ya está medio gordo. ¡Qué rico, weón! ¿Vayan? ¿Qué? Se están pelando en el chat. ¡Ay, no se pelen, weón! ¡No coman el frente de los pobres! No recibo amor desde... Hace más de dos años, weón. Tampoco quiero. Menos mal, no tengo los parlantes puestos. ¡Uy, Linka, perdóname! Pero es que escribieron sexo en el chat. Parece que yo le burlesca. Ojeva dejemos a alguien con una vida en blanco para el final. ¿Ustedes hacen, team? Los baneo un par de conchas de su madre. ¡SEXO! ¡Levanta! ¡SEXO! ¿Maxi quiere gritar sexo? ¡SEXO! Oye, pregunta seria. ¿A dónde salió esa mierda de gritar sexo? De Goku. ¿Pero de verdad? ¿Del video de Goku? Oye, qué asco este perro, culiao. ¿Con ese video de Goku? ¡Ese video de Goku salió de algún lugar! ¿O una wea random nomás? ¡Qué weón! De la serie original. Sí, de verdad le dijo sexo a Milfrey y dijo a sexo. ¡SEXO! ¡SEXO! Sexo vendo, sexo arriendo. ¿Qué papi moñaño? ¿Moñaño? ¿Moñaño? ¿Moñaño, moñaño? Voy a ganar la paliza de trono porque voy a llegar como a las 4. ¡Uy! ¿Qué hora es? ¡Ah, pero temprano! Sí, vos. Tengo clases de guión y narrativa. Pero ese es bueno que dura como... ¡Memorizo lo que soy ahueonado! No, guión y narrativa está a las 6. ¿What? Eh... La otra vez en guión y narrativa. Estábamos hablando del Bioshock. ¡Ojo! Sí, vos. Y le conté al profe que Elizabeth en realidad es tu hija y Comstock porque es Booker de ti. Y... Él nos esperaba ese spoiler. Y yo devastado. ¡Oh! ¡Spoiler alert! Oye, pero... Está cachando que... Incluso el guión queda raptor a su propio pata también. Sí, pues, Juan. Si Booker y Comstock son las mismas personas de distintas realidades. Sí, pues. ¡Mapache! ¿Qué chucha estudias? Estudio diseño videojuegos, Sofía. Así que me voy a morir de hambre. Depende, man. Vas a venir a arreglar esta cagada de juego de chamanos. Sí. A no ser que me dé... Pega alguna empresa sobreexplotadora. Y me dé... Me suicida en la oficina de Rockstar o de Ubisoft. Un juego más. No, es un... Comstock. ¡Ja, ja! Com. Puta, estoy jugando todo distraído, Juan. Me voy a atarándonos. Ya culiao, me llegó uno. Nos vemos en el cerro. Dale, Valti. ¿Van a estar a jugar el viex? Sí, Juan. A ejercitar esas piernas. Con razón. Qué lata la Sofía, como me jugas, sin conocerme. Si me regaláis a Reina, Juan, voy con... Ah, bueno, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gatito. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo tú? ¿Qué? No, me lo gasté para comprarme cojillo, Juan. ¿Cómo te compré, cojillo? ¡Vos deja de pasiviar, mierda! Papache, te pago la carrera. Acepto, Sofía. Acabo de leer una leyenda y no sé si habla de sexo o qué, güey. ¿De qué estáis hablando, Venus? Muy bien. Qué bueno que estoy bien, gatito. Me alegra. ¿De qué estáis hablando, Venusita? Dale, mierda. Com. Música de Saber, pal. Ya callé. Permiso, voy a tomar agua porque tengo el puto cico seco. Combos querían hacer los pololos. Debe ser una griega. ¿Cómo es el inca? Ah, Venus. Griega, ya entendí. Lindos. ¿Cuánto cuesta tu hueá de carrera? Son como dos palos y tanto anuales, Sofía. Hoy es bastante cara, güey. Sí, no, miren, a huevo la hueá de carrera a mí me da penita que la menosprecien tanto, güey. Te enseñan caleta, güey, eh. ¡No! Pero como la hueá no es carrera tradicional, no es ingeniería civil en penes y... ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, es culiao. No, por ejemplo, mi carrera costaba tres palos y medio al año, güey. Oh, yo estoy estudiando medicina. Tú garras la lega yampa. Oh, yo estoy estudiando para ser abogado, ¿oh? Para agarrar el que tengo acá colgado. Bueno, yo estaba estudiando la carrera cuya menos valorada, güey. ¡Ja, profe de historia! ¿Te estás estudiando pedagogía en historia? Vamos a terminar siendo comunista. A mí me encanta la historia, güey. Bueno, sí, ya me salí también de la carrera porque, güey, me aburrió la cantidad de pares, güey, que había en güey. ¡Qué chingkak! Mi tarea es narrar una leyenda que me gustara y mi papá tiene un libro de leyenda. Al buscar leyenda encontré esta. ¿Qué? Barato. ¿Cuánta plata tenéis, Sophie? ¿No queréis mantenerme? Dos palos anales. ¡Oye, güey, el Diego! El Chani se lo hizo pico a lo jeba con una mega combo. Ingeniería civil en memes. La mejor carrera de la vida, güey. Ingeniería civil en memes. Yo soy experto en memes. Me acuerdo que... Creo que vi un meme una vez. O sea, una imagen. ¿Tú un güey en la tele que salió? Y salía que le he experto en memes. Oye, esta se metió el virus. Vamos a estar con Renan. Sí, culiao. Dos palos para explicarme por qué no le quitaste el pibinillo a la burger, conche tú. ¿Qué? Hazte el... El Giant, güey. Voy a empezar a grabar web para el YouTube. Pasa canal Arquitect. Para reportarlo. O sea, para seguirte. Yo estudio Medicina, culiao. Bueno, Sophie, me voy a mantener. ¿O serán faltas promesas? ¿Estudié Medicina? ¿Eh? ¿Cómo eso? Yo pensé que era una chamaca miada. ¿Qué? Ya te expliqué, mamá. Ya no entendí ni una web en un sitio y regresado. ¿Cuántos años tiene la Sophie, güey? Yo estudio Tecnología Médica con mención en Imagenología y Física Médica. No me queréis mantener el Inca. ¿Quién me quiere mantener, güey? Cocino rico, limpio las casas de panas. No hago ruido, no ocupo espacio. Y casi no duermo, así que ni siquiera necesito cama. Tengo como 10 millones. Qué rico, güey. ¿Cuál te lo recargo, güey? ¿Escapémonos a Yemen? ¿Escapémonos a Yemen? Bien, bien, jugando Minecraft con los pibes y las carcas que... Ah, se están pelando. Lo malo es que el tercero medio esto le deja de existir, mamache. Qué malo es eso, güey. ¿Tiene 20 años la Sophie? Tengo 20, culiado. Yo te mantengo. ¿No sabía que tenéis 20 Sophie? ¿Vos sabía que era ilegal? ¡A huevo! Bueno, yo también pensé lo mismo que tú, güey. Yo pensé que la Sophie era chiquitita, güey. Yo también, güey. ¿La gente de 20 no es tan violenta? ¿Ah, no? ¿Cómo que no? Así que tenéis 20. ¡Sexo! Hola, me presento. Espero que mi hermano no esté en clase. Mira, está Koshi. ¿Me digas, papá, che, que quiero estudiar una bolada que casi nadie le gusta? ¿Qué cosa que vi? ¿Me enseñó un videojuego? ¿Querés que te mate? No, se le cayó el Maxi. Se me cayó el juego a mí también. Oh, la hueá más le hecha, güey. ¡Ah! Mira, estoy estudiando para solucionar el bug de crechó a esta hueá. Su pan ratón. Su pan ratón. Y Nisto, gracias por los vid, güey. Hoy día se come pan con ratón tipo alfombra. Mapache, te explico por segunda vez. Mi tarea es buscar una leyenda que me guste ni narrarla. Al buscar un libro de leyenda, encontré una leyenda que en una parte dice ¿Qué tienes entre las piernas? Y luego dice, déjame que te cure. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora estoy? ¿Una pichula médica o una hueá así? Digo, culiado, güey. Gastronomía. ¿O sobrecargo? ¿De mierda sobrecargo? Gastronomía, güey. Gastronomía es acá, güey. No encuentro acá en esa hueá. Lo malo es que hay poco campo laboral, güey. Estamos en Chile, hay poco campo laboral, lo mal que sea. Sí. ¿Oligado a trabajar? ¿Oligado a pintarse de color humilde para que me despegue en algún lado? Si estoy de derecho, pues después ser ministro de educación, ministro de salud, ministro de hacienda, ministro de todo, güey. Exacto. Si estoy de derecho, güey. Oye, Chakra, ¿por qué te estáis joteando la Sophie? Ah, nada. ¿Queréis que te atraviese la guata de un puñetazo? Tú decides. Mapache, lo otro es que cuando pasan ciertos sucesos, los guanes pasan la materia muy rápido. El más sucesos. Después le van a pasar en clase la guan estalló social a los culiados. ¿Cómo que se ve bonito el color del Mordex? Pero Mordex, así que... No, no. Leyenda culea rara. La cago, güey. Me meto a clase, vaya a clase Sophie. Debería ir. Mira que si estás estudiando medicina, güey. No es posible que ni siquiera sepáis de qué ordenéis probado, güey. ¿Hoy está el Virx? Sí. ¿Pero ala no queréis venir al Discord, de casualidad? Me está asesinando el asesino de bolíga, güey. ¡No! ¡Uy, concha de tu madre! ¡Uy! ¿Cómo me toca a ese güey? ¡Ah! ¡Quién me está pegando, güey! ¡Oh, qué chato de Mario, güey! ¡Toma así! ¡Uy! ¡Se me huyeó este culiado! ¡No! ¡Me morí! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, me quedó la pura vida! Fercio, gracias por el follow, Ray. Bienvenido al bachonero. Tenemos depresión y drogas. Y acabo de morir la concha de tu madre. ¿Cómo se aprovechan de la AFK, güey? ¡Cierto, güey! No es primavera, es de otoño. ¿Me pasas el code? ¿Alguien que tenga el código que se lo pase el coro? ¡Oh, ahí está! ¡Ahí está el código! Es de primavera el evento, mi Ray. Nosotros estamos en otoño, pero ya están en primavera. Por eso el evento es de primavera. Tiene bastante sentido, la verdad. Por eso cuando nosotros estamos en verano, los juegos están con eventos de nieve, güey. Aquí ni siquiera hay nieve. Yo ni siquiera conozco la nieve, güey. Soy como un boliviano con el mar. Dejo el link del Discord y de YouTube. Sí. Los que ayudan a los giles de avión. Ni siquiera sabía esa güeya, güey. ¿Hoy ha visto el campeón nuevo de Brawlhawk? Sí. No sé si te fijaste, pero el campeón nuevo que salió ahora en el Paladins. Lo mostraron el año pasado. Aparece... Sí, pues aparece en el Splashard del skin de la comunidad de Ash. Aguardé que nosotros pensamos que era Koba. ¿Ya? Ándame, Lono. No es Koba, el personaje no. ¿Descandrial? Bueno... ¿Se buggeó? O sea, es un tal. Sí, bueno, es Kodri. No se identificaste que el personaje de la Splashard tiene un cuerno roto. Igual que el personaje no. Sí, le. Así que lo estuvieron mostrando desde el año pasado, la güey. ¿Cómo? ¿Cuál es el guichán? ¿Te voy a dejar de fondo? Qué linda la Sophie, güey. Muchas gracias, mi reina. Un besito a usted. ¿Me puedo unir? ¡Oye, Alejandro! Me eché un pedo. A ver. A ver. Le faltó acidez a tu pedo, güey. Y Choclita. Te invito a nieve, bebé. Sí, porfa, Epi. ¿Cómo estás, cosita linda? ¡Oh, hijo del chavo, concha! ¡Mapache, la nieve es re linda! ¡Hijo, hijo del chavo, güey! Yo no conozco la nieve, güey. ¡Qué penita! No la conozcáis, güey. Acá en unos meses te encontré en un directo de Simp. ¿De quién, güey? ¿Sí es de la Witch? Yo soy el moderador de la Witch, güey. No soy su simpático. ¡Ay, hijo del chavo! Y hola. Soy Hero3, LOL. ¡Qué asco, güey! Dame este mapa solo por esta, güey. Oye, mataron dos veces, güey, por estar describiendo. Pero, ¿por qué escribir el chat cuando estaba impartido, mongolo? Julio, que no conoce la... ¡Ah, qué lata, güey! Vos vivís en las montañas, pues, güey. Vos no conocís el mar, no, güey. ¡Peruano, Julio! Papá, si te llevas la nieve, acepto, Sophie. Aquí te espero. Me pongo bonito para ti. ¿Cómo estás, guillepín? ¿Cómo estás, guillepín? Papá, soy un Akatsuki. Sí, soy un Akatsuki. Voy a comprar un Marte morado, güey. Tengo que terminar la tarea, que no me rompan las piernas. Pero no sé qué poner. Hijo de tu santa madre, güey. ¿Alguna leyenda para la Venus? Mira, Venus. Búscala leyenda de Chonchon. Te ataréis le fáciles a ver. Tengo un recuerdo. Sí, recuerdo que era moderador. Mira, Alejandro. Soy moderador del Chiny, del Diane, del Levi, de la Witch y de tu mamá. Tengo clase. Vaya, clase, Sophie. Vaya, vaya, nomás. Que le vaya bien. Presta atención, mierda. Estoy bien cansada y con los brazos para la cava. ¿Por qué con los brazos para la cava? Bueno, estaba hablando lo importante con mi mamá. Uy, a ver, pasa el I.G. de tu mamá. Tuve una media, dice, ayer si te caché una historia en un bus. Pero estaba medio adormecido. Caché un 1v1 de los jebas. No, hombre, culiado. Está lleno, me puedo unir. Eh, sí, pero calmado. Que me caché un 1v1 de los jebas. Sí, salganse un poquito, gente. Es una pura partida, güey. No se desesperen. Puta, me salí yo, que soy un güeyón. Pero sí, tiene que ser tiro de mapa, así que... Sí, sí. ¿Tú has querido hacer este? Sálganse, sálganse. No, 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 no. Hay nadie, ya. Reno, el compadre que está ahí. Dale. Listo. Es puro 1v1, cabrón. No se desesperen. Lo canjearon. Hay que respetar los canjeos. Igual son 9, pero yo quedo fuera después. Ya. De ahí abro la sala para que entren todos. Este güeyón está, pero decidió humillarme, güeyón. Sí, güeyón. Ayer casi me llevan los milicos, güeyón. ¿Por qué hay epic, güeyón? ¿Andas tirando camotes? ¿Qué entrete? Sufi, llame la nieve. Quiero hacer muñecos de nieve. No, me va a llevar a mí, pero no a ti. Usa todo. Ya. Usa mordex, tonto, güeyón. Coito. ¿Qué es el Diego ahora, güeyón? Dijo tanto, güeyón, güeyón. ¿Le dijo algún bojean a mí? ¿Y uno usa mordex? Ah, güeyón, güeyón. Güeyón, está bien. Coito. Sí, sí, se ha exo, güeyón. No coito. ¿Puede ser más maduro, por favor? Relaciones sexuales. Apareamiento de especie, güeyón. ¿Cómo juega a Yumiko, güeyón? Esa leyenda pasó de moda. Ay, pasó de moda, güeyón. Sí, pasó de moda. Me en Yumiko la güeyón. No, es que ya no es viable Yumiko, ni en 1v1, ni en 2v2. Entonces, por eso no la jugo tanto. ¿Cuándo fue viable esa güeyón? En algún tiempo. Porque cuando salió, pero cuando salió, nació muerta. Fue como el Tulas cuando salió en el Palace. Tuvieron que buffearlo para que fuera viable. El Tulas. Oye, pero... ¿Qué mierda hace fijar el meta de esta güeyón? ¡Boomy! ¡Boomy! Sí, como el Tulas. ¡Oh, la hizo de Panamá, güeyón! ¡He muerto, güeyón! ¿Le salió bonita la jugada? No sé por qué me río de esas güeyón, güeyón. El Tulas. Me río de las Tulas, güeyón. El Tulas. El Tulas. Jamás, ni humor, güeyón. Tijotula. Pablo. ¡Pablo! ¡Ay, Dios mío! No, lo que juega con Catarse este güeyón enfermo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! 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 ¡Oh, coche tu madre! ¡Me tocó un micropixel! ¡Aaah! ¡Ooooh! ¡Yepi! ¡Hue! 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 ¡Sí, güeyón! ¡Oh, quiero ner! ¡Hue! ¡Hue! ¡Pero es el salvoconducto! ¿Qué salvoconducto sacaste, güeyón? Sí, pues, güeyón. Depende. ¡Aah! ¡Para tu caso, Jeva! ¡Ley, le estoy de reyepi, güey! Sí, sí. Jeva, suena el chetito. ¿Dónde hay un Pac-Man? ¿Ocultenla aquí? ¿Quién me quiere comer la bichula? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! Está bien, no me puedo unir. ¡Calmao! ¡Mi rey! Ahí están, todos los pacientes, entran. ¡Respeta, chamaco mío! Sofía, llámame a la nieve, ya leí eso. ¡Ay, qué se me viene! ¡Ay, qué, ay, qué! ¡Pues, la jeepi! ¡Cuidado ahí! ¡La jeepi mía! ¡Son todos míos! ¿Queréis que te chupe la bichula, grasoso? ¿Cómo eso? ¡Mapache, llévame la nieve! Quiero ver nieve y no en la tele. ¿Queréis vergotas? Yo te doy vergota. ¿Ah, qué? Es que un weón en Baldi me dijeron que me servía tal salvoconducto. Lo saqué y la weé todo bien. Después, cuando llegué a Puerto Montt, los milicos me pidieron el salvoconducto y me dijeron ¡Oh, esta weá no sirve! Así que me retuvieron haciéndome preguntas hasta que me dejaron pasar hoy y te hicieron preguntas, ¿no? No, no te hicieron nada. Los pacos culiados, los milicos de mierda. Esa es mi historia. ¿Cuál historia, jeepi? Aprende a leer, postvenu. Los milicos son un weón y los pacos imbéciles, confirmó. Después me quede sin locomoción a mi casa. ¿Apuñalaron a un weón? ¿Cómo? ¿Qué? Los milicos y los pacos no se ponen de acuerdo para sus weón, confirmó. Mapache, hijo de la... Oye, culiado, qué hueco me va a mí. Calmado. Denle un millón de segundos. Qué guay con mi suegra. Ya, ¿quién se lo da? Denle un millón de segundos a los jeepiados, weón. Castigado. No, sé que lo va a banear, weón. Castigado hasta mi cumpleaños, jeepi. Listo. Vas a cumplir el mismo destino que tu novio. Están los dos castigados en dos distintos streams hasta mi cumpleaños. Con la jefecita, ¿no? Cabros culiados, ¿no? Sexo, sexo. Únete con Yala. Chá, que no me pagáis dos veces hacía con el helicóptero. Yo, 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 Mr. White. Soy Jesse Joy. Mapache, weón, pero weón. ¿Qué cosa, Venus? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jesse, tú no eres Jesse Joy. Ay, mapache, te canje que... Yo selecciono a tu personaje. Ay, ay, ay. Para la otra vez con Yala, güey. No he leído, sorry. Oye, qué han hablado, cabros culiados. Selecciona a mi personaje. Lara Groff, ya. De ahí con Yala, después con Lara Groff. Ande, chucha, estoy. ¿Quién soy? Soy rano. Bueno, hablo, cabrón. Sexo. 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 Bien, ¿y tú cómo estáis? Hola, Lunita, ¿cómo estáis, preciosa? Oye, Lunita, ¿cómo estás? ¿Fue con lo de la Tessy? La Tessy, oye, qué paja, man. ¿Estás allá? Nada, mapache, nada. ¿Pero por qué me odiáis? Ven, en ese momento, me odian acá, que la ataca, güey. ¡Ah! Morí. Se va a ir el juego. Andamos, cotorra. Sexo. Sexo, sexo, sexo. Ñiñiñiñiñiñi. Oye, el Virgz no va a venir a ver el Discord. ¿Eh? ¿Virgz me querés venir al Discord? Tú la estás esperando ahí con más guayana. ¡Oye, concha tu madre, cómeme este Diego, Julio. Te voy a banear un millón de años, concha tu madre, güey. ¡Ahí se metió el Virgz! O sea, se me dio el plan, de culo. Hola, sorry. ¡Pero a mí, capo! ¡Qué cuelas! ¿Cómo estás, Virgz? ¡Ojos! Bueno, la ojía, me mató al Diego. Virgz me querés matar porque soy un insecto, ¿cierto? Insecto, ni perreta que se quede ni, güey. ¿Cómo lo conocías en mapas, güey? ¿Quién mierda? Soy yo. ¿Quién me conoce a mí, güey? Ah, ¿qué la haces? Hay que fuera el Levi. Me han cortado todo el rato el combo, güey. No puedo hacer nada, güey. ¡Puta! Bienvenido a todos contra todos, po. Bajar la guardia con uno y te culiar al otro. Esto es pa mierda, no, ah. Yo creo que va a ser la misma, no, ah, güey. ¡Puta, estos cabrón no tienen vergüenza, güey! ¡Déjame tranquilo, Virgz! ¡Chupi, güey! Soy una de tus pulillas, güey. ¡Oberate! ¡Pero, ah, no te la conches! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Claro, aquí me trae bueno atrás mío, güey! Sé que soy bueno, pero no tanto, güey. ¡Oh, el culiao, güey! ¡Oh, la mierda, culiao, güey, ahí está! ¡Ay, me muero! ¡No, me muero! ¡No hay clase de conocer, güey, güey! Oye, al final, ¿quién más tiene el WBD? ¿Cómo? Se muestran muy caras, compárselo. ¿Quién más lo tiene? Lo estoy preguntando, güey, por eso. Ah, yo tengo, güey. Chakra, para terminarlo de mañana, güey. Quiero jugar a esa güey. Yo me lo voy a comprar. ¡Ya! ¿Ah? ¿Te corre el Nioh? Eh, creo que sí. De hecho, sí. El primero, el segundo, no sé. Ah, el segundo de Cagández. ¿El segundo pasó, Santiago de Gloria? No he escuchado ni una guada de él. Nadie habló del tú, güey. Tiene un jefe totalmente difícil, güey. Totalmente, cabrón. ¿El Nioh? ¿Con un jefe difícil? ¿Un jefe difícil, güey? Me ha venido difícil. No lo sé, viejo. Este te veo ni siquiera. Déjenme subir, chancho. Chute, chute, chute. ¡Oblígame, perro! ¡Ay! Oye, no gane el Diego, güey. Lo único que quiero es que no gane el Diego ni a los gemas, güey. Un bo... Casi me den la pichetida. Yo soy más rabia. ¿Qué? ¿Qué? No, vamos a salvar este buleado. ¿Sexo? Coito. Coito. ¿Relaciones? ¿Y cuando lo hice el pixel? Acabo de la risa, güey. Coito. Es que lo hice muy serio, güey. Y cuando lo hice con filtro me da más risa. Uf, uf. Me han buleado. Uy. No soy una jiba, que me han dicho mando el pollo. Uf. ¡Uy! Es y tocó una. ¡Uu! ¡Vas pa' acá, mierda! ¡Todo, culio! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Muere! ¡Uah! ¡Ja, ja, ja! ¿Pare cuando me cajo la vida? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es este buleón? No sé, eh. No sé, eh. Lo corren, eh. El reno. El reno. El loco rene. El loco rene. ¿Será el Alejandro? Eh. El me río toda la noche. Eh, güerrera. El que gana es puta. ¡Está culando nada! ¡Ay! Es fácil ganar el fin, cuban. ¡Ah! ¡Ya! Me tengo que jugar con... Me tengo que jugar con... Tengo que jugar una con Yola. Y otra con Darrof. Sí. ¿Estás listo? ¿Cómo? Ah, le puse... ¡Ideen! ¡Déen! Ya voy a jugar otra más ¿Dónde quedé? Aquí quedé Bueno, voy a jugar ya Calla, nada más de nada Se me cayó el juego buleado Sexo Mabuche nunca te vería Si lo hago, lo hago en otra realidad Probablemente Una realidad que nunca existiría No, no, existe una realidad Incluso tuve el streamer y yo soy la Venus Me metí y me matan por la mierda Así es la vida Hasta el momento creo que bien Ayer lo entregué faltando 24 segundos Para que cierre la plataforma Viviendo al límite de la luna Además que el viernes me dicen ¿Qué tal voy? Ojalá te esté yendo bien por lunita Para que me saquéis de Latinoamérica Hermoso Nickney, me agradas Ay, gracias, igual me encanta el tuyo Venus, la luna es tu mamá Ella no lo sabe, pero es tu madre ¿Por qué en la streamer en 1080, bebecito? Para no hacer mierda al PC de tu perio Tu nombre suena como un hermoso cantar de los ángeles Y ya Qué coquete ¿Qué coquete? ¿Estás llena? Entra, Juan Entra nomás Digo, Juan, me encanta como te reí La balza girada ¿Sexo? ¿Sexo? Digo, mata a los Jevas Mata a los Jevas, Venus, Juan Le dijo una cosa fea a mi mami Me hicieron focus para matarse entre ellos Mejor me voy Ni nadie Yo no le hago foco a nadie, Juan Yo estoy con el web que se me cruce ¿Yo sería el mapache de luna de mi mamá? ¿Sí, Juan, lunita? O sea, lo... ¡Ugh! Sí, Venus Oye, me tengo que ir, mapachito Pero me quedaré a fregar un directo Dale, no, Scooby, vaya Vaya a hacer cosas de chapa comiado Puta, la weá era la luna Es una de mis familiares Vamos, que familiar, qué weá Tu mamá, weá ¿Cómo es eso, weá? Amás tu papá, weá ¿Cómo es eso? Mi mamá, el fincu ¿Cómo? Tu mamá tiene pichula, weá Dame a tú, la Joder, pero es que caí en pateca hasta la valla Jajajaja, que un hueón A ver, dimos algo socio Si me lo permites Joder, rico Puta, la weá era la... Puta, la weá, juego, reconche, sumario Madre, mal hecho Guatón, foda, reculeo Arregla tu weá Me botaron los hijos de perra Cuya Ay, qué lata No, weón, todos me vengo a daño Ya, un poco me vi Oh, pero que soy agueonao, conche de tu madre Suéltame la tura, conche de tu madre ¿Cómo están, cabrón? Se me ha rechado el juego La mierda que se me ha rechado Ajá ¿Cómo? ¿De qué me perdís? De nada, Lunita, de nada De nada, usted no se ha perdido De nada De nada, desagando a tu bote, este culiao Qué buen mal que lo va a hacer, Diego Me estará hablando a mis dos camarones al mismo tiempo Ya vengo Oh, la Venus Listo, dejo a la Venus pelándose ahí Siendo mujer desde chiquitita Con 20 a la vez Como toda una Venus Sigo Toda una mujer y a mi niña Está tan grande mi hija Ya le miento a 5 a la vez ¿De quién está ilusionando al Diego? No voy a nada Ah, al Diego le decía hola y se enamora ¿Eh? Al Diego le decía hola como está Está ahí y piensa que lo amai Si Hay un huevón pasivo allá, yo aviso Que le hagamos foco entre todos, dice No, pero a mi no No, ahí viene a su bolola a defenderlo No Oh, aquí me dan asco los main cuataña, huevón El ojeo da igual al huevón del Oxxo Muere furro Muere furro ¿Cómo te limpie el puto, huevón? Eres puto Fuera meme, me camaronean hasta en vida real Joder Y después andáis diciendo que eres fea, Venus, huevón Tenís puros camarones detrás Que está grande mi hija, concha de su madre, huevón No tengo ganas de ser abuelo así, eh Es que si soy es que no lo eres, Venus El mapache le coquetea a todos, incluso anda con el toper y se lo niega Luna, yo te coqueteo a ti nomás Pero tú me rechazás constantemente Si soy No Y Ricardo Baltan, gracias por el follow ray Bienvenido al basurero Tenemos depresión Tenemos el virus Personalidad mapache, culiao ¿Yo? No Si Obvio, huevón Personalidad streamer Personalidad mapache Pero en visto fue de streamer, culiao es como... Ah Igual que el levy, huevón ¿Tú crees que el levy igual en directo y afuera? El levy dice que está muerto fuera de directo, huevón Oh, ¿qué hizo el Diego, huevón? Oye, vaneó el Diego, se puso huevón Oh, pero Diego, ¿cómo no sabís, huevón? Afrontaron una derrota Los dos pololos se pusieron huevones y ya Son igualitos, huevón Si, huevón De hecho, cabros culados se han castigado, huevón Ya, ahora A reflexionar, huevón A reflexionar sobre los horrores que han cometido el día de hoy Primero, nacer Segundo, error Seguiré viviendo Me están escribiendo de dos Y ya estoy en el chat hablando, ayuda Pero, Venus Un huevón ¡Venus! Mienten a los dos, ven Trátalos mal y ilusiónalo darlos a sufrir Sí Eh, ¿qué me faltan? Chagra Chagra, voy a jugar Eh, esta no, voy al baño Ya, Maxi Uh, ya empecé al baño, huevón No puedo, huevón Ah, huevón que zorra Maxi, vas a entrar ¿Ven? Sí, está viendo, no Espérame ¡Venerme! Oh, cuchaval Nada, yo no soy así ¿Venus? Esos eran mujeres, eres así ¿Venus? Ahí está el código a ver si alguien quiere entrar Que lo sea los castigados, culeados Se aportaron mal los niños chicos el día de hoy Al rincón A reflexionar Mapache, huevón ¿Ue, no soy ludito? ¿Cómo estáis? ¿No sois puta, huevón? ¿Qué tiene que ver ser puta con... Con... ¡ con... ¡ con... ¡ con vestirle a la gente, huevón? ¿Cómo estáis? Buenas habitudes. Uy, me querís ver él. Yo estoy bien, Cercudito. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo le va allá en el norte de México? ¡Ay, conchesu madre! ¿Qué? ¿Qué escucha el máster? Está bien, está escuchando a la web de los... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda acabo de escuchar? Buenas, buenas, mochito. Buenas, Inhart. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, mi rey? ¿Qué tal su vida? ¿Qué tal su mitad de semana? ¿Para acá, puta? Velo, es siempre plomo y plomo por todos lados. Un día normal en México. ¿Quién gimió así? Un audio, Cercudo. ¿Para qué bailan los amigos que tengo? ¿Tus mejores amigos? Déjate golpear por Lara Croft. ¿Qué te daño, amigo? Déjate golpear por Lara Croft. No. ¿Por Laurita Cruz? No, hasta acá. ¡No, no llamo! ¡No! ¡No! ¿Cómo es que llegué? ¡No! ¿Por qué? ¿Para hacerte guando? ¡Ajá! ¡Qué guberín, Maxi! ¡Ah! ¡Oh, es más guan que no es para no! ¡Oh! Es dicho culio de viejo, buen. ¿O no, buen? Momento, boomer, ¿pasa cuándo? Se caga encima. ¡Qué rico! ¿Te cagaste encima? Sí. ¿Qué rico? Ay. ¿Cómo dormí esta toda? ¿Estás rápido de chakra aquí? ¿Me cae en la mía? ¿Me cae en la mano? Eh, nos fui a cagar, bueno. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, al final. ¡No! ¡Ay, qué sin salto! ¡No! ¡Uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué más? Somos puras dianas, ¿te habéis fijado? ¿Puede verdad? ¿What? Pero al final, solo una diana puede prevalecer. Sí, esta zorra tiene tres vidas, yo digo, ¿no? ¿Qué zorra? Yo. No, me morí. ¡No! ¡Qué guay! Una de mis camarones me dice, ¿por qué no estás estudiando en vez de ver un stream? Me enojé. ¿Qué guay te enojáis por guay tan estúpidas, Venus? ¿En serio tiene camarones? Si la ven, guay, si la ven, es una waifu pequeña, guay. Es un checafecha, como dicen los... Como dicen los chamacos miados. Como dicen los vejuresques. Ah, guay. Se hace lo humilde, guay. Tiene como 20 guay atrás de ella, rogándole por amor. Incluyendo al Diego de los jebas. Idiotas culeados. Oh, que son huevadores. Como tan pendejo y tan cabrón a la vez. Por la cresta, guay. Así se hace, billota. Un chombo culeado. Tengo miedo. Ah, 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 ah. Pa' acá, pa' acá, pa' acá. Uy. Uy, estoy asustado, estoy asustado. Uy, ¿quién me siguió? Uy, me asusté. Frutilla culeado. Qué buen nombre, guay. Gracias por el follow. Bienvenido al basurero. Frutilla culeado, déjenme la plata. ¿Cómo estáis, frutilla culeado? ¿Cómo me llegaste a este mierda de stream? Todo es frutilla, por si quiere entrarle al... Ay. Y ese escudito, gracias por el hosteo. Ay, se lo agradece mucho. De vez cuando se suelen visitar al YouTube. Un beso en el mole. Muah. Oh. No sé qué fue el evento, güey. ¿Qué evento, güey? ¿Estamos jugando el evento? ¿Qué evento, güey? ¿Algún evento? ¿Estamos jugando el evento, güey? ¿Estamos jugando el evento, güey? ¿Son los colores? Este juego está muerto, güey. Ah. ¿Qué? ¿Estuvo vivo este juego? No, 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 no. Está más vivo que el... Este juego produzca porno, no está muerto, güey. ¿Está en serio, güey? Ah, güey, qué asco, güey. ¿Quién hace porno esto, güey? Ay, de maco. Qué rico. Ah, qué asco. De Azuri. Oh, de Mordex. Oh, mamita, güey. A mí me sorprende que este juego no está sexualizado, güey. ¿Ah, no? ¿Qué otros sexualizados? Son como enanos, güey. ¡Rico! Son como enanos, qué chucha, güey. Son como enanos. ¿No he visto las meas ures que tiene Yale? ¿A qué? ¿Qué? ¡Aaah! ¿Qué parís? Mano, sobre, estoy sacando uno de los cuadrados que están, güey. Frutilla, gule. Hay buen nombre, güey. ¿Cómo estás, frutillita? Oye, pero aquí... Estaba de vuelta por Twitch y te encontré por escuela. ¡Ah, ah, ah! O sea, que andabas y andabas dándote vueltas por las favelas de Twitch. Qué lata, soy vieja escuela, güey. Recuerdo los melones cuadrados de... No, me paró tu nombre. Yo y mi hermano Juarez, güey. Cuando soy un dinosaurio, me está todo de mí. Gracias por el follow, espero que lo pasen muy bien. Tengo moderadores que no son moderadores. Bueno, güey, ¿sí? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, güey. Me duele el poto porque estés mal sentado, como siempre. Yo cuando era chico, a mí me asustaban algunos juegos, güey. Si querés, mi papá, güey. Mapache, tengo 11 años, güey. ¿Qué me voy a enojar por eso? ¿Me voy a enojar por güey? ¿Pues venus? ¿Tenís que mejorar la raza? ¿Tenís que ser un pendejo superior? Vamos, vamos con Ember. Eh, ya, nadie me ha canjeado un personaje. ¿Voy random? Bueno, tenéis que decirle, estoy a todos los días causada fatiga en mi cerebro. Por ende, no sabré bien cuando si me atentas. Así que un descanso de vez en cuando no me hará mal. Con su permiso seguiré viendo el stream. ¿Tenís que decirle eso, no? Anda con Ember, mamá, güey. Anda con Ember. No, han canjeado una Ember. Fue el dato lo más que huyó. Ay, vamos a Ember. Ya entendí por qué. Calma, deja. Ay, que hice la cambio, güey, no. Deja de comprarme a Elixir. Dale, por Beers. Y se fue a Evo. No, que nada. Calma, déjame a Ember, compañero. Ahí sí, güey. ¿Verdad que me iba a comprar las skins? ¿Verdad que me iba a comprar las toriadas? Tengo las puras culiadas presionando las skins, pero tenía el skin de Rosaito. De manera que mis amigos me dicen frutilla, así que me puse así. Ay, frutilla culia. Frutilla culia, qué guay. Fíjate, el nombre es culiao bueno que llega en Twitch. ¿Por qué te dicen frutilla? Me dijeron un hueco con cara roja y lleno de grano. Eres chiquitito, chiquitito, rojo, pelo verde, con granito. Como hecho, soy mujer. No pienso y tampoco soy bonita. Ahora cae y te deja migrar. Como eso, Venus. No, se crachó el Chakravan. Hola, hola Sophie, ¿cómo estás? Está bien, clase Sophie, supongo. Con el Chakravan. Juego concha a tu mano, juego más, güey. Oh, pero fincula, me lo toco. Si te gusta el contenido, puedes hacer host. Ayuda muchísimo. Pueden unirse al Discord también, le ponen exclamación Discord. Y les tiro el server. Seguirme en Insta también. Seguirme en YouTube. Jotearme, no sé. Yo me pongo nervioso si me jotean. Sí, me hago caca encima. Juego de culiado bien hecho, güey. Foda culiado, güey. Cuenta que está bien hecho el tour 9, güey. Juego de culiado malo, güey. Juego de culiado malo, güey. O sea, me caché la torpecera, güey. Porque te hice caso y me compré esa hueá mala, güey. ¿Cuándo te lo hay comprado, bastardo culiado feo, diéndose, güey? Oye, sí, cómprate el juego, güey. Sí, pues, güey. Güey, hemos jugado todo. Hemos jugado más que la mierda estos días. Todos. Literal, lo tiene casi todo el server ahora, güey. O sea... Me invito, güey. Tienes que dar. Me hiciste invito. Güey, no ayer te al ley. No me pescaste, Rockstar culiado. Allí estaba raja, güey. Ah, conche de tu madre, cómo dormí, güey. Qué, güey. Así que pintaste la uña. No, no tengo esmalte. Por favor, soy maraco. Antes de que me juzguen, yo me pinto las uñas por si acá. Yo soy maraco, pero no tengo esmalte. Vos te teñí el pelo, güey. Te teñí el pelo, güey, no. Sí, güey. Sí, así ha terminado bien. Vos teñí el pelo, güey. Mati Maldonado culiado, güey. Oye, ya, la pu**a gratuita. Pincel culiado. Pincel, ¿eh? No, me morí en la chucha. A la chucha, ¿fucú? Ah, niña, lo estoy. Las mierdas caca me mataron, güey. No puse música de Spotify, así que voy a resubir esto directo a YouTube, güey. Oye, Maxi, ¿cuándo seguimos con el Sirius Sam? ¿Cuándo querés, pues? ¿Mañana? ¿Ya? ¿A qué hora? ¿Temprano? No, de hecho hace poco, hace como un mes, subimos otro video, güey. Sí, güey. Subimos uno cada mes, güey. ¿Podríamos grabar más de uno mañana? Sí, ningún problema. Me ya tengo clase en la mañana, pero voy a jugar. Ah, ¿tienes clase? Ah, ¿cómo es eso, Virrey? Porque quedé atrasado, pues, güey. ¿Y ahí? ¿Y para hacer a ver la clase, güey, antes de seguir, por favor? ¿Te da vergüenza ir a clase? ¿Y darle explicación al profe? ¿No? La verdad es que el profe lo hacía lo mismo y... Uy, la verdad es que me salvó. ...con la pregunta te la resuelve en el mismo video, güey. ¿Una clase, mierda? No. Se mató al fin cubo por tratar de matarme. ¡Ah, me morí! ¿Qué ocurre en el chat? Soy mina. ¡Ah, la frutillita es mina! O sea, oye... Frutilla, frutilla. ¿Eres legal de casualidad? Es broma, mi reina. No se nos asuste. Mira, tenemos otra mina más. Es broma, pero sí que eres una broma. Si estoy en clase y el profe culiao no se calla. Obvio que no se calla, pues, si está haciendo clase. A mí me ha pasado el tiempo solo. Un kenista me había puesto strawberry y un amigo me empezó a decir frutilla y después me empezaron a decir todo así. Mira, yo cuando iba en primero medio, hace como 300 años atrás, no me acuerdo quién, me empezó a decir mapache. Me empezó a decir mapache porque yo paso con ojeras, porque siempre duermo como la wea. Tengo problemas para dormir. Y... No sé cómo, de repente todo el mundo me empezó a decir mapache. ¡Cállate, hueonado, culiao, tonto, estúpido, conchetumadre! Y... Y eso, pues, güey. Ahora todo el mundo me dice mapache. Ya ni me acuerdo cómo me llamo. Mapache, mapache. Mapache, mapache. Mapache, me cagaste la vida con el tower. Oh, el Seba se volvió adicto al tower, güey. Síguelo, si gustas. Síganme en Instagram, güey. Yo sigo de vuelta, ¿eh? No soy Rockstar. La única forma de que no los siga de vuelta es que no tenga pico idea de quiénes son. En mil maneras de morir, salió un tipo que le metió la tula a un mapache por la boca y el mapache se lo mascó y se murió desangrado. Ese mapache era yo. Puta, que siento una buena institución ahí, mapache. Oye, mapache, ¿puedo jugar después de esa? Oye, ¿puedo escudito? Vengo nomás. Vomita por la vaca, hijo del güey, es eso. Qué rico, vomito. Buena, papelillo, ¿cómo estáis? Papelillo, amigo el Giant, ¿cierto? ¿Puedo poner el código, no? ¿Eh? ¿Si me ponen el código por fin? Eh... Papel. Ah, le hice la posición. 12 años es suficiente ya que, güey, ¿qué? No, 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 no. Y le va al güey. ¡Aborten! ¡Aborten misión, niños! ¡Borten, niños! Tu tía, le va a caer el freír. Mapache, ¿qué pasa? Si te joteo, me va a poner nervioso Sofie, te va a jotear de vuelta y después me va a cagar. Gracias. Pero... ¿De dónde la Sofie, todo esto? Puede que gana de tener G para seguir al mapache si me sigue igual. Pero hazte un G por Venus. Yo vengo por el guapo del Giant. Qué lindo el Giant, güey. Unas ganas de... ¿Quién dirá que este buen tiene como 24 y 12 daños la vida, güey? ¿Yo? ¿Quién? Javier. El Giant, güey. La cara culiada que tiene. Ah, sí, güey. Vamos para G-Men. ¿Eh? ¿Vamos a G-Men? Oye, Sofie, ¿de verdad? ¿De dónde eres? IG no. IG no es interesante. IG vale tú la... No le sabía el IG posting, Venus. Mapache porquerista. ¿Quién me salió? Mapache porquerista es lindo, culiao. Porque quiero llamar tu atención, Sofie. BillyCat, hola, bienvenida. ¿Cómo estás, reina? Ah, está bien. ¿Quién soy? O rey, no sé, diga usted. O taladro va a buscar, güey. Bueno, aquí respetamos todo. Aquí lo que menos me molesta es su... Ay, cochetumare. Su identidad de género y toda la güey. Vale. No, Madureo, no me chico el tío. No le sabía el cheat post, Sofie. Sí, bolcha y ni un microondas. ¿Y Javita? ¿Cómo estás, reina? ¿Qué tal? ¿Qué tal su día? ¿Hiciste las tareas mierda? No. La Javi debe apagar 100 tareas. Quiero que todo el mundo lo sepa. ¿Cómo mierda voy a hacer eso? ¿Pero cómo se le ocurre hacer semejante barbaridad, compañero? No, me maté. No, me maté por ir a buscar al Maxi. ¡Ay! ¡Uy! Escucha tu madre. Uy, quedan 10 minutos. Ya jugamos dos partidas más y yo corto porque tengo que ir a clases. Dale. Ahora si quieren venir a clases conmigo, ya saben dónde me pillan. Siempre. Yo parezco más compañero tú que tus compañeros guan. ¡La cago guan! Estos cabros culeos parecen más compañeros míos que mis compañeros de clases. Pachi, yo detesto a tus compañeros de clases que se hacen. Yo también detesto a algunos. Yo hay un guan que se llama Daniel, guan. ¡Oy, escuridame a él! ¡Huevon! 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 ¡Me dejaron en grupo con ese conche de su madre! Ni siquiera en grupo, en dúo. Yo odio al conche de tu madre que vende la cara para siempre guan. ¿Ese es? No, no, ese no es. Ese es otro. ¿Ese es el Matías? Sí, sí. Está hablando de otro en el finco. ¡Joderame! ¡Joderame! ¡No! No, no te preocupes. ¿Cómo? 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 ¿No? ¡No! ¡No quiero ser una milanesa! ¡Ay! Que la data al Maxi se está burlando de mi orientación sexual, guan. Que la data al Maxi no sabía que era ahí. ¿Te identificas como una milanesa? ¡Qué rico, guan! ¿Te puedo comer? ¡Aaah! ¡Ay, murió yo! Me identifico como... ¡Ay! ¡Me morí solo! ¡Oh, que soy agüeyonado! ¡Me quedé sin vida! ¿Cómo están, cabrón del chat? ¡Qué tal, cubo bueno! ¡Quería morir primero, guan! Soy un tanque de guerra sovietico. Me parece frutillita, ¿eh? Sufi no le sabe el cheat boss. No le sabe el caca posteo, guan. Bien de para banana, este mi rey. Estoy bien jabita aquí. A punto de entrar a la clase. Bueno, Maxita, ¿cómo estás, reina? Seguí al mapache. Habían pasado 0,5 segundos y no me sigue. ¡Cállense, mierda! Yo lo sigo después de stream, guan. Cuando corto, lo sigo todo. Reviso todas las web. Todo el mapache, guan. Vamos a poner la mitad, guan. ¿Qué épico sería tener de compañero al mapache? De hecho, no, Venus. Yo de compañero de clase soy un fantasma. No hablo. Subo ningún interacción, eh. Sí, hola, chao. ¡Presente, profe! Ah, presente, profe. A veces participo en clase. En el ramo de hoy participo. Me gusta este ramo. Pienso que con la narrativa y no sé qué chuse llamaba, guan. Voy a poder escribir una carta de suicidio con probablemente... Sí, guan. Tengo varias cartas de suicidio, guan. Varios borradores. Ojo, Andil, si tienes dos vidas y te entero, guan. De hecho, si soy como tú, mapache, voy a decir es mi hija, por Venus. ¿Cómo estáis, pancita? Perdón, me no sirve para hacer tareas, pero Javi, por la mierda. Oh, ¿cómo leo ese nombre? Mirad, viste cómo se le vi, dirá. ¿Te vas a hacer todo lo que tienes que hacer en la clase? Mapache, ¿sabes? Si soy, pues es su... Eh, guau, 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 guau. Gracias por el follow, Ray. Bienvenido al basurero. O reina, no sé usted, dígame. Tanque soviético. Está la Drobauker. ¿Le gusta esa? Helicóptero Apache. Helicóptero Apache. Mapache. Furro. Dile guau, guau. Eh, guau, ¿cómo estás, guau? Ser humano no binario. Oh, qué rico. No binario, no binario. Y la vida, gracias por el follow, Ray. Reina, persona no binaria. Usted dígame. Y me digo, oh, qué guau. Me están atacando vos, güey. Peligante. Gracias por el follow. Ray, reina. Oh, dígame qué son, güey. Besitos para todos. Yo viene esperando a que llegue el profe. Oye, pancita, el Levi está yendo a clase. Helicóptero Mapache. Yo guau. Me identifico con fan de yo-yo. Pasen código. Ahí está el código. Mi rey, reina, reine. Está sacando los chuches de traumado culiado amorfagado. La gente está hablando de eventos de primavera y lo único que me interesa es la petra. Soy vato, bro. Me acordé de este video. Me acordé de este video del cabro que tiene unas facciones súper finitas. Yo soy vato, güey. Soy vato. Sé que tengo facciones finitas, pero soy vato. Buah, es el video legendario, güey. Buenas, Mapache. Buenas, Fran. Sí. ¿Cómo estás, Fran? Un beso del Mapache. Quería un beso, güey. ¿Qué es eso? Oye, ah, por mierda, matense. ¿Estamos en eso? Ya, vos, conchitumare. Entro a clase en cinco minutos. Quiero jugar una partida más. Ya, ya. Yo estoy bien, creo. Ya, me puedo matar nomás. Hagan algo. Me voy a deparle tanto tiempo a esta huerpo. Buenas, Catanita. ¿Cómo estáis? Yo estoy de la perra porque tengo que irme a clase. Chula. Qué buena es un cubo. ¿Hay alguien para reidear? Pregunta seria. No sé. Un bachi beso, yo quiero. Un besito para la panc. A la muda, a la muda. Mapache, en una hora te secuestro. Eh, ya. Eh, ya, pues, mira la reidea ya. Bueno, ya, perdimos, bueno. Nos tumbamos. Sophie riquema. Mapache, en una hora te secuestro. Aquí te espero, Sophie. Ah, bueno, ah, bueno. ¿Quién es que era un raid? ¿Quién, Chuyendo? ¿No lo tiro, güey? No, no lo tiro. Eh, ya, Fran. Bueno, de ahí veo, termino esta partida y lo reideo, güey. Ah, no lo tiro. Dime que no tiene el chat, son los seguidores. Me voy a agarrar ansiedad, reidea a la brujita. La bruja de terminado stream, aparte Venusita, la brujita famosa, no necesita reideo. Tengo dos buenas noticias. ¿Dónde estoy, güey? Bueno, de todas las personas que tengo, soy Celebrine, güey. ¿Dónde estoy, güey? Ah, estoy acá. No, no me encontraba, güey. Tienes que perderte va a encontrarte. Dicen los, las personas cortan burguesas, soy ya. Qué lata No, pero es que yo soy persona, vos, no soy No soy un engendro Qué mal chakra, cómo discrimináis a la gente Qué como, cómo te teñí el pelo, un culeado Te burláis del niño por ser corta hamburguesa, soya Pa' tu casa No, se murieron, en Bola son de México, están nadando el lag Somos de, jugamos en la región de Brasil por si acaso Creo que es una de República Dominicana Ah sí, están nadando el lag Somos de Brasil, niños O sea, no somos de Brasil, pero jugamos en la región de Brasil Ah, morí, callado Pero sí es famosa, elige camioneta, furgón Eh, furgón Es que me van a secuestrar por eso, furgón, Sophie ¿Me podís traer una galletita, porfa? No, aquí un furgón y una galletita, porfa No, no, tritón no, esa huestra en gusano Mucha proteína Mucha proteína Me pongo a morir con tanta proteína Oye, déjenme moverme Mano, el gusano tiene pur NAS Por el estrógeno de Andorato en 100 más minas ¿En serio? ¿Qué goma gusano dice? ¿Puedo pasar con Mr. John? No, no se está mal hablando Me maté Me maté El Max está en otro ¿Me va a llamarías mod? ¿Crees que sería buena mod? Vení que es el mayor de edad ¿Puedes ser mod, Venus? Sí, tengo un meta de requisito 1, mayor de edad 2, tener problemas de emociones Podré explorarlo Confirma Yo no tengo las 3, por eso es que me voy a hacer todos los culiados ¿No puedo tener niños pequeños moderando mi canal? ¿Y ese por qué estoy yo? ¿Vos eres un guatón culiado pedófilo nomás? Infantil, güey ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si eres un nintendo fan de Pokémon Encima jugador de Smash, güey Y jugador de Smash Tiene el pack completo Y furro, ¿verdad, güey? Tiene el pack completo, este culiado Uh, quien me salvó Furro, pues, güey ¿Habrá terminado de hacer el queque de la cata, güey? Uh, un plato de queque Quiero queque Está haciendo queque de manzana, parece Uh, manzana Uh, qué falso, güey Bienvenido a Brojala Ay, maldigo el día En que un argentino me dijo que jugáramos a esta güey El queque de manzana es como un queque Pero de manzana Pero de manzana Uh Uy Uy ¡No! ¡Ah, me voy a morir, güey! Todo bien, todo bien ¿Tienes ganado? Ya, ¿qué pasa? Me parece que te evoluciona en mono Ya, si, ahí te ayudo, ahí está Aquí te espero, Sophie ¿Tú eres la concha de tu madre? ¿Por qué me llegan las notificaciones de tu stream? Ya, me voy por Sindre y si gastas tarde ¿Callao? No sé por qué el Katana escribe callao cada rato Katana, me explica ahí Yo quiero también ¿Dónde viví? Yo soy mayor y tengo los requisitos Deja de mentir, Fran Tenís como 3 años No, la concha de mi madre Faltan 7 años más, la re puta madre Nomás con razón barra lag Juegan en el server de Brasil Sí, pues bueno, hasta nosotros tenemos lag ¿Cómo un queque de manzana? ¿Qué guarraquetón que se llama callao? ¿Callao? ¿Callao? ¿Qué es un queque? ¿Un queque? ¿Puedo ser cudo? De verdad, no sé lo que un queque es un cudo ¿Cómo estoy guayando? Un bizcocho Un bizcocho Un bizcocho Un... No sé cómo le dicen en México Un queque ¿Cómo no sé? Un bizcocho Un bizcocho Prefiero chile Véngase para chile, venú Yo no lo ojo Exacto igual No sé si... No sé ni cómo gané Yo gano él Ya puedo ser mod, mapache Nada más que no baneo Yo al aseo Mapache, querís queque? Si quiero, Sofí Del tuyo, si es posible Un pastel Sí, un pastelito Niños Un bizcocho Un bizcocho Sí, el admin tiene clases Así que tengo que irme Hagamos un raid Eh... Fran, ¿puedo escribir el nombre de la persona? Vamos chile Se trae la puerta a la vuelta A la casa del mapache Ay... Llego Sofí Nano loquillo Nano... Calmao No voy a escribir más la web Como soy... Como soy... Como soy bizco Espíame lo que quieras Sí, buen Nano loquillo Listo Estamos haciendo raid El Nano loquillo Ya, gracias por pasarse niños Nos vemos mañana supongo O no sé Y eso El admin tiene clase Cuídense Vayan a clase Respeten a su mamá Tomen agua Usen mascarilla Y eso Chau gente Besito pa' todo Adiós Un mascarilla Mercurio, una mentira Iron Mufla ¡Gracias!